... Buenas tardes, en primer lugar quiero agradecer a los ciudadanos y ciudadanas que nos han querido acompañar esta noche en el Pleno Municipal y también a aquellos que a través de las redes nos están viendo por primera vez en muchos años a través de streaming así que bienvenidos al Pleno Municipal a todos y a todas como siempre, como venimos haciendo desde hace 6 años, por desgracia vamos a guardar hoy nuevamente un minuto de silencio por 10 mujeres este mes víctimas de la violencia de género, como símbolo, como muestra de nuestro compromiso en esta ciudad contra la violencia de género, contra la violencia machista que nos asola en nuestro país y que evidentemente es nuestro granito de arena para intentar evitar a través de instituciones como la nuestra que estos hechos tan deleznables se produzcan así que guardaremos un minuto de silencio en apoyo a las familias, a los amigos de estas 10 mujeres que han sido víctimas durante estas gracias Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Declaración institucional, Ayuntamiento de Mislata, 2017, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Este año 2017 se cumplen 40 años de la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se proclamó el día 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. Esta importante declaración de intenciones supuso el reconocimiento de la lucha de multitud de mujeres por conseguir una igualdad real entre hombres y mujeres en todos los ámbitos sociales. Han pasado 40 años y los logros que se han conseguido no satisfacen ni cumplen la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Demasiado tiempo para tan pocos resultados. La tasa de paro femenino, 21,82% en España, supera en casi 3,5 puntos a la del masculino, con un 18,41% según los datos de la encuesta de población activa EPA del 2016, que supone un incremento de la brecha de género en el ámbito como el del empleo, desempleo o salarios. Y a esto hay que añadir que el empleo femenino, destruido durante la crisis, no se ha recuperado. La escasez y los recortes en políticas de igualdad han provocado un aumento de las diferencias salariales entre hombres y mujeres europeos. Y el drama se agudiza en España, que casi se quintuplica la tasa de desempleo femenino de la Unión Europea. A todos estos datos hay que añadir que el 50% de las mujeres españolas no tienen empleo. Una cifra alarmante que nos sitúa a la cola de Europa en inserción laboral de la mujer. Todas las administraciones tienen que tomar buena nota y ayudar a la conciliación laboral para permitir que esto no suceda con las nuevas generaciones de mujeres, que se deciden a tener una vida laboral paralela a las funciones propias de la maternidad. Es muy sonrojante ver que los consejos de dirección de las grandes empresas españolas con presencia en ULA de mujeres, si hablamos de nuestra comunidad autónoma y en nuestro inmediato presente, los empresarios valencianos viajan a Madrid para reclamar el corredor meditaraño, pero ninguna mujer. Y todo esto no es casual. Esta declaración orquestada por el rol de que la sociedad está obligada a desempeñar a las mujeres. Hay que acabar con las políticas dirigidas para que las mujeres vuelvan a ocupar los roles domésticos que tanto han costado de superar. Llamadas poderosamente la atención al altísimo número de mujeres, 3.374.200, que aún permanecen inactivas por dedicarse a las labores del hogar, mientras los hombres inactivos, por esta causa, ascienden solamente a 383.300 personas. En todas estas desigualdades redunda la incesante drama de los asesinatos de las mujeres. Solo con una sociedad igual podremos erradicar la violencia machista, porque la violencia se fundamenta en el trato de desigualdad. Por lo tanto, es necesaria la recuperación de los recursos cercenados en la lucha contra la violencia de género, el refuerzo en los trabajos de prevención y concienciación contra esta lacra, especialmente entre los jóvenes, y la puesta en marcha del acompañamiento judicial personalizado en los jurgados especializados en violencia de género o violencia machista, recurso que se pone en marcha desde la interposición de la denuncia hasta el final del proceso. Son necesarias políticas dirigidas a jóvenes y adolescentes para concienciarlos que hombres y mujeres somos iguales en derechos y en deberes. Hay que reforzar la enseñanza arreglada con asignaturas que pongan de manifiesto que el futuro tiene que estar obligatoriamente basado en la igualdad de género. El Ayuntamiento de Mislata presentó el pasado año, en su declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, la propuesta de poner en marcha un plan de igualdad para Mislata. Así, el Gobierno municipal tiene por delante la tarea de abordar un plan transversal y a todas las concejalías y departamentos municipales, ambicioso y valiente, para que durante este mandato puedan ponerse en valor nuevas normativas, programas y herramientas que defiendan la igualdad de género, que permitan la conciliación laboral y que demuestren de una nueva forma de hacer política para la igualdad entre mujeres y hombres, desde el ámbito como es el educativo y el laboral, nada más. Muy bien, muchas gracias. Vamos a pasar, por tanto, una vez leída la declaración institucional, al punto número 1 del orden del día, aprobación de los borradores de las actas de las sesiones celebradas los días 18 de noviembre de 2016 y 26 de enero de 2017. ¿Alguna cuestión al acta? Ninguna cuestión. Pues vamos a proceder, por tanto, a la votación de las dos actas. ¿Votos a favor? Por unanimidad, quedan aprobadas las actas. Punto número 2. Seguimos ratificación del decreto de Alcaldía 203 barra 2017 de 26 de enero, por el que se acepta la delegación para contratar la obra de repavimentación de calzadas incluida en el plan de caminos y viales 2016-2017 de la Diputación Provincial de Valencia. Señor secretario, dictamen de la comisión. El dictamen es favorable y el presupuesto de las obras es de 104.834 euros. Muy bien, muchas gracias. Pues en un primer turno de intervención, señor González Murgui tiene la palabra. En primer lugar, el Grupo Municipal Ciudadanos quiere hacer constar su felicitación al equipo de gobierno y por extensión a toda la corporación, que por unanimidad votaron a favor de una moción de este grupo, que solicitaba en su día la retransmisión de los plenos municipales vía streaming, en por de la transparencia informativa municipal y de su gestión. Ahora, cuando las circunstancias humanas y económicas lo han permitido, se ha materializado esta justa reivindicación que se presentó a pleno hace algo más de un año. Una mejora que espero sea útil para todos en general y de esta manera alcanzamos con el orden del día, enlazamos, queremos decir, con el orden del día del pleno ordinario donde abordamos en primer lugar, efectivamente, una subvención a la Diputación de Valencia. El Grupo Municipal Ciudadanos de Mislata entiende que este es un asunto de carácter técnico, un proceso administrativo más que tiene que manifestar que, como no puede ser de otra manera, tendrá su voto positivo, dado que se trata de un paso más en la obtención de una subvención, en este caso de la Diputación Provincial de Valencia, por un poste que ronda los 105.000 euros y que, dicho sea de paso, bienvenidos son. A este respecto, el municipio de Mislata solicitó la inclusión de las obras denominadas repavimentación de calle, de las siguientes calles. Las nombro porque estoy convencido de que algunos vecinos estarán muy interesados en qué calles son las que se van a repavimentar. Estas son la calle Antonio Molle, la calle San Jaime, la calle Pinos, la calle Federico García Lorca, la calle Esteve, Cristóbal Colón, Aparís y Guijarro, Pintor Sorolla, Hospital, Tomás Sanz, Calle Liria, Víctor Pradera, Francisco Sastre y Maestro Senado. Todo ello en el plan de caminos y viales del bienio 2016-2017 de la Diputación Provincial de Valencia, como venimos puntualizando. Así pues, teniendo en cuenta las nuevas directrices de la gestión del plan de caminos y viales de la Diputación Provincial de Valencia, más concretamente la directriz en la que se contiene la delegación en los municipios de la provincia de la contratación de las obras, con la abrigación de que por parte de los ayuntamientos se haga costar expresamente la aceptación de esta delegación por acuerdo plenario, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. Teniendo en consideración la legislación vigente, la base de régimen local es que señala corresponde al Pleno la aceptación de competencias delegadas por otras Administraciones públicas, en este caso la de la Diputación al Ayuntamiento de Mislata. Vista la circular remitida por la Dirección Provincial de Valencia, concretamente su apartado tercero de delegaciones de contratación, que señala las entidades que acepten la delegación, deberán remitir certificado de acuerdo de aceptación de las mismas adoptadas por el Pleno Municipal, que es lo que estamos haciendo en estos momentos. De remitirse la resolución de la Alcaldía, esta tendrá que ser ratificada posteriormente en Pleno y remitida en el plazo máximo de un mes desde la fecha de resolución. De ahí la cuestión técnico-administrativa que aludíamos antes. Y como es obvio, nuestro Grupo Municipal Ciudadanos votará a favor de este decreto de la Alcaldía sobre aprobación de delegaciones de contratación, que significa, una vez más, una mejora vial sustancial que redunda, como se puede apreciar en las obras, cuando estén acabadas, en la calidad de infraestructuras de nuestro municipio. Nada más, señor alcalde. Muy, muchas gracias. Señor Gil, tiene la palabra. Muchas gracias, señor alcalde. Creo que poco más hay que añadir a las palabras del portavoz de Ciudadanos. Evidentemente entendemos que esto es una propuesta para mejorar nuestro municipio, para mejorar Mislata. Y, por lo tanto, evidentemente, de nuestro Grupo Municipal, la apoyaremos, como no podría ser de otra manera, todas aquellas medidas que vayan encaminadas a la mejora y facilitar la vida de nuestros vecinos y vecinas. Nada más que añadir. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Pues anunciar el voto favorable también del Partido Popular, que entendemos que bienvenida sea cualquier inversión que pueda llegarnos desde cualquier otra institución para mejorar las calles de nuestro municipio. Y, consecuentemente, pues votaremos a favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Martínez Mora. Intervendrá la compañera Teresa Peñarrubia. Muy bien, señora Peñarrubia. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, pues como ya se ha descrito anteriormente, es una subvención que recibimos de la Diputación, un plan bianual, bianual para el 2016-2017, dotado con un importe económico de casi 105.000 euros. Por lo tanto, decir pues que desde la oficina técnica se ha procedido a la redacción del proyecto necesario para poder obtener la subvención mencionada. Se presentó en plazo y, bueno, pues el nombre de las calles, ya el señor González Murgui lo ha relatado. Lo único que puedo aportar es pues que realmente esa relación de calles no son fruto de la casualidad ni del azar. Evidentemente son producto de un pormenorizado trabajo de planificación que llevamos a cabo desde la oficina técnica, una planificación técnica y económica de mejora de las infraestructuras y de los viales, tanto de calzadas como de pavimentos peatonales. Dicho proyecto pues lo tiene su origen en la necesidad de renovar el pavimento de las calzadas de los viales que se han citado anteriormente, que cuentan con un importante deterioro debido a la gran afluencia diaria de vehículos que demandan mayor mantenimiento de este entorno. La actuación prevista sustituye el asfalto deteriorado de las calzadas de las citadas calles, incluyéndose la repavimentación y la señalización horizontal, con el fin de dotarlo de unas condiciones adecuadas para la circulación de sus vehículos. Tratamos de seguir mejorando día a día el bienestar de los vecinos de Mislata. Muy bien, muchas gracias, señora Peña Rubia. Un segundo turno de intervención. Señor González Mugui. Mariso da la palabra, señor alcalde. Muy bien. Entiendo que no hay un segundo turno de intervención. Por tanto, vamos a proceder a la votación del punto número 2, ratificación del decreto de alcaldía 203 barra 2017 de 26 de enero. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobado el decreto de alcaldía o ratificado el decreto de alcaldía. Punto número 3, ratificación del decreto de alcaldía 337 barra 2017 sobre solicitud de subvención y aprobación del proyecto Programa de Talleres de Empleo 2017. Señor secretario, dictamen de la comisión. El dictamen es favorable. Se trata del programa de talleres de empleo denominado APREN y EMPREN con un presupuesto de 408.304 euros. Muy bien, muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor González Mugui tiene la palabra. En relación a este asunto, el Grupo Municipal Ciudadanos Mislata tiene que manifestar, como no puede ser de otra manera, su voto en positivo, dado que se trata de un paso más en la obtención de una subvención para generar empleo, aunque éste sea, por desgracia, precario. Por esa razón, y en base a lo dispuesto en la legislación vigente de la Dirección General de Servicios Valencianos de Empleo y de Formación, por la que se aprueba la convocatoria del Plan Mixto de Empleo-Formación, Talleres de Empleo con Cargo al Ejercicio Presupuestario del Ejercicio Actual, es decir, 2017, hay que decir que estos talleres, una vez más, se combina la formación con el empleo, como ya tuvimos la oportunidad de ver en el punto tercero del orden del día del Pleno Ordinario del mes pasado, de enero, sobre la solicitud de subvención y aprobación del proyecto Tabalén-Mislata, denominado en aquel momento, bueno, que se denomina, no en aquel momento, la realidad, denominado Dinamécia-Temislata. El proceso, como vemos, es prácticamente idéntico. También tiene la finalidad de la inserción laboral de quienes lo efectúan, mediante la realización de acciones formativas en la alternancia con la realización de obras o la prestación de servicios de utilidad pública o de interés social. Se prevé que los contenidos formativos capacitarán al alumnado para el desarrollo de las ocupaciones correspondientes a las respectivas especialidades, en dos certificados de profesionalidad obtenidos en cada grupo. Estos grupos son dos. Un primer grupo, denominado Operaciones de Grabación y Tratamiento de Datos, Documentos, nivel 1, y Actividades de Gestión Administrativa, nivel 2, de 10 alumnos en concreto, y otro segundo grupo, de Actividades Administrativas en Relación con el Cliente, nivel 2, y Creación de Gestión de Microempresas, nivel 3, también de 10 alumnos. Además, estos talleres tienen como objeto incrementar la empleabilidad de las personas en situación de desempleo de 25 o más años a los que van dirigidos. La subvención que se solicita en este caso concreto es de casi 390.000 euros destinados a las especializaciones que antes hemos mencionado, con un total de 20 alumnos del Programa de Talleres de Empleo 2007, denominados en esta ocasión APREN y EMPREN. Visto lo visto, reiteramos nuestro posicionamiento de voto y votaremos a favor. Nada más, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias, señor Gil. Muchas gracias. Vamos a ver, está claro que este tipo de actuaciones, de proyectos, hoy en día se hacen más necesarios. Lo hemos comentado en otros plenos, en planes o proyectos parecidos, todo lo que sea fomentar el empleo, todo lo que sea la formación, y si se puede combinar una cosa con la otra, evidentemente son cuestiones favorables que desde nuestro grupo apoyamos. Por otra parte, es evidente que el objetivo real de este proyecto no es el trabajo como sí, sino que formar a las personas para que su capacidad de empleabilidad vayan incrementando. Por eso se emplean este tipo de contratos para la formación y el aprendizaje. Es evidente que nos parece una buena medida y, por lo tanto, nosotros evidentemente la votaremos a favor. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Desde el Grupo Popular, manifestar que siempre hemos defendido este tipo de proyectos y de programas, que la intención primera y última es la de la generación del empleo. Y únicamente escucharemos la primera intervención del Grupo Socialista para, bueno, pues calculo que se nos explicará un poco de manera más pormenorizada el porqué de estos talleres, la finalidad de los mismos, pero en cualquier caso, manifiesto esa voluntad del Grupo Popular de votar a favor este punto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Martín Edmora, por parte del Grupo Socialista. Intervendrá el compañero Alfredo Catalá. Muy bien, señor Catalá. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, lo que traemos al Pleno ya os lo anuncié en el Pleno pasado, como ha recordado el portavoz del Grupo Ciudadanos, cuando aprobamos el punto del proyecto sobre los jóvenes, Zabalem Chóvez. Ya os anuncié que en el Pleno de este mes traeríamos la aprobación, la ratificación del decreto de solicitud de los talleres de empleo de cara al año que viene. En la actualidad tenemos dos talleres de empleo ya en marcha. Esto de lo que se trata es ratificar la solicitud para tener dos talleres de cara al ejercicio del año que viene. ¿Qué pedimos? Vamos a pedir dos talleres, la realización de dos talleres. Los dos de la familia profesional de administración y gestión. El primero versaría sobre operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos y de actividades de gestión administrativa. Y el segundo taller que vamos a solicitar versa sobre actividades administrativas en relación con el cliente y creación y gestión de microempresas. Las características de estos talleres son iguales, son las mismas que las características de los talleres que tenemos en la actualidad o las características que tienen los talleres de la solicitud que hicimos en el pleno pasado respecto al programa de Tabalem Chóvez. Son unos talleres que van dirigidos a personas en desempleo, en situación de desempleo, mayores de 25 años. Como ya se ha comentado, es un programa que se llama Mixto, es un híbrido entre formación y empleo porque combina durante los primeros meses íntegramente la fase formativa de los alumnos y posteriormente se convierte en un programa Mixto que combina la formación y también el empleo. La duración de estos talleres es de 12 meses, con lo cual tienen que empezar en ejercicio de 2017, si nos los diesen, empezarían a finales del año 2017 y se extenderían a lo largo de todo el año 2018 porque, como digo, tenemos en la actualidad en marcha ya dos talleres que van a finalizar a finales de diciembre de este año. Los alumnos de estos talleres tienen la condición de alumnos trabajadores, esto quiere decir que son alumnos por la parte formativa del programa, pero son trabajadores también porque desde el primer día están dados de alta en la Seguridad Social y están cobrando una remuneración que como mínimo es del salario mínimo interprofesional que cobrarán todos los meses y estos talleres, además de los 10 alumnos trabajadores por cada uno de los talleres, también requieren la contratación de personal docente y administrativo. Y hacer una reflexión que ya en el último pleno ya la hice. Con los talleres de empleo, con la anterior administración, la administración del Partido Popular en la Generalitat, normalmente la manera de funcionar con los ayuntamientos era que cuando se hacían solicitudes se otorgaban un año y al año siguiente ya no se daban. Es como si te dejasen un año en barbecho, en medio. Nosotros podemos decir que en las dos últimas convocatorias de talleres de empleo las solicitudes que hemos hecho hemos sido beneficiarios. En las dos últimas convocatorias de talleres de empleo consecutivamente hemos sido beneficiarios, se nos ha concedido las solicitudes que hemos hecho dos años consecutivos, el año pasado y este año con los talleres que ya os digo que los tenemos en marcha. Ahora vamos a hacer una solicitud como estoy contando de cara al ejercicio 2018. Entiendo que se ha hecho un buen trabajo y que también estamos en disposición de poder optar y ser beneficiarios de estos talleres. Muchas gracias. En un segundo turno de intervención, señor González Murgui. No haré uso de la palabra. Muchas gracias, señor Gil. No hará uso de la palabra. Señor López. Sí, yo sigo reiterando el mensaje de nuestra primera intervención en positivo que evidentemente nos parece que es lo importante. Sí que me gustaría en ese programa mixto que explica el compañero Alfredo Catala que se nos detallara un poco qué funciones se les asignará en la parte de trabajo práctico digamos en esa segunda parte del propio taller y en cualquier caso decir que estos talleres de formación tal y como recoge el propio informe y que el señor Catala intenta esgrimir una diferencia entre como se hacían antes o ahora bueno pues el propio informe de estrategias de inserción del taller de empleo que nos han facilitado en el Ayuntamiento desde el año 2005 hemos tenido en 2005 en 2006 en 2007 en 2008 en 2009 en 2009 de hecho hubo dos distintos en 2010 en 2011 entre 2010 y 2012 escuela taller en 2013 tuvimos dos en 2014 en 2015 en 2015 es decir parece ser que esto de dejar un año en barbecho pues según el informe que ustedes nos han pasado no es así pero que en cualquier caso yo lo digo siempre lo importante es que seamos capaces de construir y sobre todo de ahora en adelante que nos vaya muchísimo mejor y entiendo que es por lo que estamos aquí por plantear ese tipo de programas de empleo que ustedes nos han trasladado y que nosotros ya hemos dicho que vamos a votar favorablemente yo lo de comparar si ahora se hace más o menos pues bueno lo de aquel lo importante es que no vayamos a menos yo creo pero en cualquier caso los programas de taller de empleo según el propio informe de su concejalía y de este ayuntamiento pues desde el año por lo menos 2008 se vienen realizando todos los años según hemos podido leer muchísimas gracias muchas gracias señor catalá tiene la palabra bueno pues matizar las dos cuestiones en cuanto a la formación práctica lo que tenemos que hacer es una distribución por todos los departamentos del ayuntamiento de los alumnos de los talleres como los que vamos a solicitar para este próximo ejercicio es de la familia profesional de la administración y la gestión pues bueno pues tienen cabida en cualquier departamento del ayuntamiento pues bueno pues hará una distribución por departamentos de estos alumnos trabajadores para que puedan desempeñar la parte la parte práctica en los talleres que tenemos en la actualidad uno es de la vertiente de administración y gestión tenemos 10 alumnos ahora estudiando esa vertiente con lo cual se les destruirá por los departamentos del ayuntamiento y otro más específico que es de sistemas microinformáticos que eso sí pues en el departamento de informática será donde habrá que buscarles el acomodo para hacer la parte la parte práctica de los talleres que tenemos en la actualidad en funcionamiento lo que usted ha visto en la memoria que se les ha aportado también en la documentación para el pleno es una memoria que la convocatoria de estos talleres en la solicitud había que aportar porque se valora en los baremos es decir que se les pide a los ayuntamientos que les cuenten las actividades a nivel formativo de empleo de becas que han llevado que han llevado en la práctica en los últimos años pues eso tiene una valoración en la convocatoria para poder otorgar estos talleres lo que se hace es una relación de las actividades que desde nuestra agencia de desarrollo local se han hecho desde las actividades las acciones que se han hecho a nivel formativo las acciones que se han hecho a nivel de empleo y se relatan todas yo lo que me estoy refiriendo cuando les digo lo del barbecho es específicamente en el programa talleres de empleo la acción formativa que digamos la promoción la tiene el CERVEF la Consellería de Economía en este programa en concreto sí que se venía operando de esa manera es decir solicitabas un año te lo otorgaban al año siguiente lo tenías muy complicado para que cuando tú hicieras la solicitud pues te lo pudieran otorgar podrían otorgar otro tipo de acciones formativas o de empleo pero lo que es el programa específico de los talleres de empleo era complicado yo lo que vengo a explicar que en las dos últimas convocatorias sí que hemos sido beneficiarios y eso lo que quiero explicarlo no sólo por mirar atrás sino porque lo tengamos también en cuenta que normalmente se ha funcionado así para que no nos cause digamos una depresión si la solicitud de esta vez que sería el tercer año consecutivo pues de los dos talleres conseguimos uno o no conseguimos ninguno a lo mejor si no conseguimos uno pues nos tendremos que dar por contentos simplemente el recalcarlo más que nada es por eso porque seamos conscientes un poco de lo que estamos hablando de que si de los dos talleres ahora que estamos solicitando se nos otorga uno que veamos que es que venimos de hacer dos años seguidos dos talleres cada uno de los años que lo tengamos eso en cuenta y por acabar y si les parece si recuerdan yo en el último pleno pasado hice un repaso de las acciones que se habían llevado en el último mes y las contrataciones que se habían hecho en el último mes desde la agencia de desarrollo local y les conté las que se habían llevado a cabo como digo desde finales del mes de diciembre principios de enero y les anuncié algunas que estaban también ya encima de la mesa y que en las últimas semanas en los últimos días se han materializado entonces si me permiten muy brevemente pues también les comento la semana pasada se incorporaron a trabajar en nuestro ayuntamiento 14 personas con la subvención que recibimos de la Diputación de Valencia de 70.000 euros y van a estar trabajando con nosotros durante 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 tres meses los perfiles profesionales que nos que nos han venido a trabajar con nosotros son cuatro pintores dos albañiles un fontanero un electricista un asiler administrativo un técnico de animación sociocultural un técnico superior de integración social un delineante un trabajador social y una psicóloga total 14 personas que como digo se incorporaron el miércoles de la semana pasada y estarán trabajando con nosotros durante tres meses una acción de empleo muy interesante porque para estas personas además de poder estar cobrando un sueldo durante tres meses también les va a servir como una reincorporación al mercado laboral y que cuando acabe este periodo de los tres meses pues puedan estar en mejor disposición para encontrar para seguir encontrando un puesto de trabajo y hoy se han publicado ya en el boletín el anuncio de la convagatoria de las becas de nuestro plan social de formación a partir de mañana y durante 15 días se van a empezar ya a recoger solicitudes para personas estudiantes postgraduados que hayan acabado su grado y se van a otorgar 30 becas de posgrado como digo a partir de mañana se empezarán a recoger las solicitudes y durante 15 días recogeremos en la DL las solicitudes hay unas bases están publicadas en la página web del ayuntamiento según esas bases habrá una baremación y las 30 personas las 30 personas graduadas que tengan mayor mayor puntuación entrarán tendrán una beca para poder entrar en el ayuntamiento a desempeñar esa beca durante tres meses y cada uno de los meses cobrando 600 euros cada uno de los meses bien nada más muy bien muchas gracias vamos a proceder una vez concluidas las intervenciones de este punto a la votación del punto número 3 ratificación del decreto de alcaldía 337 de 2017 sobre solicitud de subvención y aprobación del programa proyectos talleres de empleo 2017 votos a favor por unanimidad queda ratificado el decreto de alcaldía punto número 4 aprobación de la interpretación de la norma 12.8 del plan general de ordenación urbana de Mislata en lo relativo a ascensores en edificios preexistentes señor secretario dictamen de la comisión el dictamen es favorable a la aprobación de la interpretación que es relativa a las exigencias aplicables para instalación de ascensores en caso de imposibilidad manifiesta de que cumplir todas las condiciones previstas en la norma muy bien muchas gracias en un primer turno de intervención señor González Murgui tiene la palabra si sobre este asunto que viene al pleno todavía reitero mucho más técnico que los anteriores desde Ciudadanos Mislata nuestro grupo municipal interpretamos que es una medida que viene a poner orden en este campo de actuaciones como dice en su informe perceptivo del jefe de la oficina técnica de urbanismo así como del jefe de servicio todo esto todo este asunto deriva de marzo de 1988 cuando la comisión territorial de urbanismo aprobó definitivamente el plan general de ordenación urbana la norma regula las condiciones de habilidad de los edificios y hay un apartado que se destina a la regulación y características de los elementos comunes y ascensores que es donde entramos en detalle hay que resaltar que la simple lectura de este texto normativo deja dos cuestiones claras y meridianas para que los vecinos lo tengan bien claro una es la previsión que se realiza respecto a las nuevas construcciones y otra muy diferente que es la que estamos viendo ahora y es la que establece sobre las actuaciones a realizar sobre edificios preexistentes anteriormente a la entrada en vigor del plan general de ordenación urbana por lo que desde aquí ya queremos enviar un aviso de tranquilidad no va a tener efecto retroactivo ni habrá que modificar los ascensores ya existentes e instalados como es de entender al respecto hay mucha normativa y de todo rango aquí destacamos algunas cuestiones como por ejemplo rehabilitación de viviendas lo siguiente en actuaciones sobre edificios o viviendas existentes las partes o elementos de obras que sean objeto de reforma o rehabilitación se ajustarán a las condiciones mínimas para viviendas de nueva planta que estén vigentes al autorizarse la rehabilitación en cualquier caso todas las partes o elementos sean o no objeto de rehabilitación se ajustarán a las condiciones para viviendas existentes según el articulado de la disposición las anteriores condiciones no serán de aplicación en caso de incompatibilidad manifiesta siempre y cuando no existan situaciones de inhabitabilidad evidente y debidamente justificada posteriormente con la aprobación de las normas de diseño y calidad conocidas mediante el decreto 151 barra 2009 se establece igualmente ciertas dispensas o flexibilidad en el cumplimiento de las mismas bajo determinadas situaciones o circunstancias así se establece en el artículo que en el articulado quiero decir que aquellas partes o elementos comunes de obra que fueran objeto de reforma o rehabilitación o rehabilitación deberán ceñirse a las exigencias y prestaciones reguladas en el decreto y a su desarrollo normativo de ahí todo lo que argumentábamos de mucho más técnico de lo que hemos visto todavía en lo que va de pleno y de momento nada más Muchas gracias señor Gil Gracias señor alcalde Bueno en primer lugar diremos que vamos a votar a favor de esto aunque estemos parcialmente de acuerdo con la propuesta que se traió a pleno y digo parcialmente porque si las cosas se hicieran como se deberían de hacer y no como se hacen es más que probable que este punto no se hubiera incluido hoy en el orden del día por innecesario y explicaré por qué nos gustaría saber que nos corresponda no sé quién tomará la palabra por parte del equipo de gobierno porque no se trasladó este asunto previamente a la comisión de accesibilidad no sé para qué tenemos una comisión de accesibilidad si luego cuando han de tratarse asuntos como este los dejamos de lado cosa muy importante una comisión de accesibilidad que entre otros participantes está la fundación CEDAT CODIFIVA la coordinadora de asociaciones de vecinos de Mislata está la asociación de comerciantes de Mislata y estamos también los miembros de la oposición pero bueno parece ser que esta comisión para este equipo de gobierno no es importante a veces le da la impresión a uno de que esto de la participación les da un poco de urticaria el tema de la participación ciudadana tenemos un órgano consultivo que hasta ahora siempre se ha mostrado eficaz participativo y resolutivo pero no se hace uso del mismo uno no entiende por qué cuando se pone encima de la mesa una cuestión como esta no se le da traslado a esa comisión y me podrán ustedes decir que no es preceptivo que las decisiones de ese órgano evidentemente no son vinculantes y efectivamente no son vinculantes porque este tipo de decisiones que se adoptan en cualquier otro organismo consultivo nunca son vinculantes pero no por ello por el hecho de que no sean vinculantes quiere decir que sean prescindibles para mí en este caso no lo son fíjense que si hubieran llevado este punto a esa comisión lo más probable es que este punto como he dicho anteriormente no se hubiera traído al pleno para su aprobación porque los miembros de esa comisión seguramente les hubieran explicado e informado que esto que ustedes proponen ya está resuelto por la propia normativa e incluso por los propios tribunales revisen por ejemplo la guía sobre las condiciones básicas de la vivienda asistente de la Generalitat Valenciana y elaborada por el Instituto Valenciano de Edificación o la sentencia del Tribunal Supremo 979-2016 esta comisión se convoca parece ser solo cuando hay un problema si hay un problema lo convocamos ahora si es simplemente para hacer una consulta pues entonces la dejamos de lado una comisión de accesibilidad que entre otras ocasiones ha propuesto mejoras sobre la normativa aplicable y pongo por ejemplo el tema de las franjas direccionales en los pasos de peatones una propuesta que no es vinculante pero que fue aceptada y que se puso en marcha por quien nos gobierna y en ese sentido hay que felicitarse y también otra cosa que no quiero que se me olvide el nombre técnico de esta comisión es comisión de seguimiento del plan local de accesibilidad y a mí me gustaría saber dónde está ese plan es una pregunta que planteo y espero que me sea resuelta y por ponerle algún pero más concreto a esta propuesta que nos traen hoy aquí en la misma se habla de situaciones de inhabitabilidad pero sin embargo no se hace mención alguna a la accesibilidad que es un requerimiento esencial hoy en día en ese sentido se manifiesta a los tribunales pero es que aún hay más la propia ley urbanística valenciana lo manifiesta como un principio fundamental este es un informe evidentemente que técnicamente está bien argumentado pero que obvia por completo el derecho a la no discriminación hemos de tener en cuenta que hoy en día los ascensores evidentemente no son un lujo sino un principio de accesibilidad porque al fin y al cabo esto lo que estábamos hablando es de ascensores es decir se trata de un elemento de necesidad quiere decir esto que se trata de un derecho absoluto evidentemente no, no existe el derecho absoluto existe evidentemente la ponderación a ese derecho por lo tanto la propuesta esta que nos trae nuestro de abuelos mejora lo que hay sí, evidentemente mejora pero está superado por la normativa vigente y la jurisprudencia respecto a este extremo desde Compromís proponemos que este gobierno debería afrontar un nuevo plan de ordenación urbana porque el que contiene el actual contiene elementos que están no solo disfasados sino que incluso son ilegales véase por ejemplo el precepto 12.8.11.5e que da igual lo que diga el plan general porque la normativa vigente supera lo que dice ese punto ahí está la ley de accesibilidad el código técnico de edificación y además independientemente de su aprobación de este punto y todo parece indicar que realmente finalmente va a ser así entendemos que se debería dar traslado igualmente a la comisión de accesibilidad y que entre otras cosas en esa comisión pues se empiece a hablar de un nuevo plan de ordenación urbana y por supuesto que se ponga en marcha lo antes posible ese plan local de accesibilidad muchas gracias muchas gracias señor López muchas gracias señor Fernández suscribo lo que acabo de escuchar en el grupo de compromiso en cuanto al trabajo de la comisión de accesibilidad y la necesidad de que se tenga en cuenta cuando se traten estas cuestiones y doy la enhorabuena por el punto anterior al gobierno porque gracias a que estamos en un pleno pues nos hemos enterado de estas becas o de la gente que entró la semana pasada a trabajar lo digo porque ya en la cuestión de la evidencia si entra uno en la página web del ayuntamiento verá que ya están anunciadas con fecha de mañana la salida de estas becas que el lunes tuvimos una comisión de interior y que desconocíamos que estaría muy bien que ese programa que esos programas que va a desarrollar el gobierno la oposición las conociéramos yo creo que estaría muy bien pero es que además entrar en la página web del ayuntamiento y ver que ya aparece con fecha de 24 de febrero cuando aún estamos a 23 pues Alfredo de verdad nos da la sensación a los que estamos aquí a los que acuden a las comisiones mis compañeros señor López simplemente le pido que se centre en el orden del día porque si no le voy a tener que dar la palabra al concejal catalá para que le replique nuevamente perfecto pues me voy a centrar en lo que corresponde se lo agradezco me voy a centrar en lo que corresponde y es en particular esta cuestión de la de la aprobación si procede de la norma interpretativa sobre ascensores en edificios preexistentes nosotros el punto se traslada al pleno como la interpretación de la norma 12.8 mi compañero en la comisión de urbanismo preguntó si se trataba de una interpretación de la norma o de una modificación de la norma queremos un poco también que se nos aclare este concepto para saber de ahora en adelante como queda establecido el PGO de Mislata y en cualquier caso esperaremos a que se nos den más datos para poder dictaminar un sentido o un otro aunque ya les digo que nuestra intención es la de secundar esta aprobación señalando eso sí que la comisión de accesibilidad tenía que haber hablado antes gracias muy bien muchas gracias por parte del grupo socialista señora Martínez Mora intervendrá la compañera Teresa Peñarrubia muy bien señora Peñarrubia muchas gracias bien pues en principio vamos a explicar por qué es una interpretada una por qué de una norma interpretativa vale pues el plan general de ordenación urbana como bien ha explicado ha explicado antes el señor Murgui se lleva aprobado desde marzo del 88 en cuanto a las normas urbanísticas pues en el apartado 1.2 dice textualmente la aplicación e interpretación de estas normas corresponde al ayuntamiento en la resolución de casos dudosos el ayuntamiento pleno con el cuoron exigido para la aprobación de documentos de planeamiento podrá aprobar criterios de aplicación e interpretación previo informe de la oficina técnica municipal y haciendo uso de ello es en tanto a lo que se redacta la norma interpretativa sobre ascensores en edificios preexistentes de la misma forma que se hizo anteriormente hace bastantes años creo recordar con la de elementos emergentes en espacios públicos esta figura ya se había ya se había utilizado anteriormente la norma 12.8 del plan general de ordenación urbana regula las condiciones de habitabilidad de los edificios y concretamente el apartado 11 es el que habla de elementos comunes y ascensores donde nada establece en relación a edificios ya construidos y de ahí la necesidad de estas normas interpretativas la que hoy traemos a pleno regula la posibilidad de efectuar la instalación de ascensores en patios de luces en aquellos edificios construidos con anterioridad a la entrada en vigor del plan general y que son objeto de adaptación y reforma a efectos de eliminar barreras arquitectónicas existentes y de esta manera facilitar la accesibilidad a personas mayores o con movilidad reducida y a todos aquellos vecinos que quieran hacer uso de colocar un ascensor en un edificio que actualmente no lo tiene hay diferentes textos normativos de rango superior al plan general de ordenación urbana que evidentemente los planes generales de ordenación urbana se redactan cuando hay un planeamiento que desarrollar cosa que en mislata día de hoy el planeamiento urbanístico está desarrollado casi a un 85 un 90% no veo donde está la necesidad de modificar un documento de esta entidad igual es que el señor Gil desconoce la entidad que supone un plan general el trabajo el tiempo y el dinero que cuesta modificarlo cuando realmente hay textos normativos de rango superior que evidentemente modifican cualquier norma que venga en el plan y leyes posteriores evidentemente más actualizadas lo modifican y lo acompañan entonces no veo la necesidad de este cambio pero bueno pues como comentaba hay diferentes textos normativos de rango superior al plan general como el decreto 286 del 97 o la norma de diseño y calidad la DC09 que contemplan la no aplicación de las normas de habitabilidad cuando existan y leo textualmente casos de imposibilidad manifiesta debidamente justificada y que no generen situaciones de inhabitabilidad manifiesta lo que proponemos entonces es que en las actuaciones de rehabilitación o reforma sobre edificios preexistentes no serán de aplicación las condiciones del precepto 12.8.11.5 del plan general de ordenación urbana de Mislata respecto a la instalación de ascensores en elementos comunes en los casos como comentamos antes de imposibilidad manifiesta debidamente justificada informada favorablemente por los técnicos municipales y que garantice en todo momento la seguridad del ascensor la atenuación acústica y la disminución del impacto visual sin que en ningún caso generen situaciones de inhabitabilidad manifiesta de momento nada más gracias muy bien muchas gracias como no ha concluido el turno de intervención me ha pedido la palabra el señor Catalá en contestación a lo mencionado por el señor López señor Catalá tiene dos minutos para exponer por alusiones brevemente gracias señor alcalde Jaime no solo en un sitio en dos y yo si no estoy equivocado en el pasado pleno y creo que mi intervención he hecho mención cuando hice repaso de las últimas acciones que habíamos hecho durante el último mes también comenté algunas que estaban encima de la mesa en ese momento y me referí al plan de empleo de diputación anuncié ya en ese momento que habíamos sido beneficiados de 70.000 euros y que durante las próximas semanas se iban a hacer las contrataciones si no estoy equivocado lo podemos ver en las actas y si quieres nos jugamos un almuerzo si me invitas tú a mí si no te invito yo a ti es decir yo creo que eso en el pleno lo dijimos pero es que si no hace falta irse al pleno hace un mes el lunes pasado hace tres días en la comisión de interior y ahí está tu compañero Antonio te lo podrá decir a una pregunta que había sido planteada por el portavoz de Ciudadanos respecto al plan de diputación que fue al hilo de lo que el mes pasado hablamos en el pleno se hizo y yo contesté y conté ya lo que he dicho de aquí en el pleno por tanto me sorprende muy mucho las palabras que has dicho de que no lo sabemos es decir en el pleno de hace un mes y en la comisión de hace tres días entonces no lo entiendo de verdad no lo entiendo Muy bien en un segundo turno de intervención señor González Murgui tiene la palabra Sí, bien como decíamos ayer para matizar y ya volviendo de nuevo al punto del orden del día lo que queda claro para nuestro grupo municipal de ciudadanos es que la normativa las normativas han tenido presente la excepcionalidad como bien acaba de decir la compañera Teresa ante determinadas actuaciones en que las operaciones de reforma y rehabilitación de edificios sin más premisas que deban de ser debidamente justificadas ¿es así no Teresa? Vale y que no se generen situaciones de inhabitabilidad manifiesta también mencionar para dejar claro algunos conceptos que la tipología de actuaciones de rehabilitación de elementos comunes en edificios existentes para la implantación de ascensores con sus diferentes opciones de ubicación dos tipos se sitúa o bien en el propio hueco de la escalera tipo 1 situación que requiere en la mayoría de los casos un estrechamiento del paso libre o bien situándolo segundo punto en el patio de luces al que recae la escalera en este caso tal y como se contempla en el apartado referente tipos de intervención para la instalación de ascensores en edificios existentes la normativa dice que ocasionalmente puede afectar a condiciones urbanísticas exigidas al patio en cuyo caso queda sujeta a la autorización administrativa del órgano competente por ello se propone al amparo de lo establecido en las normas del plan general de ordenación urbana la interpretación del precepto en las actuaciones de rehabilitación o reforma sobre edificios persistentes no será de aplicación las condiciones de esta norma respecto a la instalación de ascensores en elementos comunes en los casos de imposibilidad manifiesta debidamente justificada informada favorablemente por los técnicos municipales debiéndose garantizar en todo caso la seguridad retorno automático a la planta baja la atenuación acústica y la disminución del impacto visual cajas abiertas o acristaladas sin que en ningún caso se generen situaciones de inhabilidad manifiesta por todo ello nuestro grupo municipal ciudadano Mislata cambia el sentido de voto que ya emitió en la comisión correspondiente la abstención por el voto positivo a favor teniendo en cuenta eso sí por supuesto las opiniones de la comisión de accesibilidad como ha mencionado el compañero de compromis muchas gracias Muchas gracias señor Gil Sí yo simplemente quiero reiterar las cuestiones que planteo anteriormente y no han sido respondidas como va siendo costumbre cada vez que este grupo municipal plantea una cuestión no sé por qué nunca se responden voy a reiterar me gustaría saber por qué no se ha convocado a la comisión de accesibilidad o por lo menos si se tiene previsto convocarla para darle traslado a este tema yo creo que no cuesta tanto por otra parte la cuestión plantea también el plan de accesibilidad el plan local de accesibilidad donde está ese plan existe o no existe se va a trabajar en él creo que son cuestiones importantes que los ciudadanos y miembros de esa comisión quieren que se desarrolle y que se ponga en marcha y en funcionamiento creo que no estamos pidiendo nada de escaballado yo sé que a ustedes pues le dan poco de alergia el tema de la participación lo demostraron con el tema de los toros cuando le negaron el derecho a decidir a los vecinos de Milata si querían toros o no o si querían un autobús de la MT o otro al lado pero bueno yo creo que este tema ya que tenemos esta comisión específica para tratar ese asunto bueno vamos a dejar que se manifieste al respecto creo que no estamos pidiendo mucho por nuestra parte nada más muchas gracias muchas gracias señor López sí únicamente señalar que la pregunta anterior Teresa era para saber si dentro de la norma digamos que daba como una modificación que entiendo que sí por lo que por lo que te he podido escuchar entonces en ese sentido decir que el Partido Popular sí que votaremos favorablemente esta propuesta que subrayamos lo dicho en la primera intervención que nos hubiera gustado que hubiera pasado la preceptiva comisión de accesibilidad que debe de funcionar como siempre ha funcionado muy correctamente en este ayuntamiento y simplemente señalar al respecto de lo que apuntaba el compañero Catalá que no fue el gobierno quien llevara la cuestión informativa a la comisión que es lo que yo alego que nos cuenten estas cosas que nos digan hacia donde vamos en las mesas de trabajo que haya un concejal que pregunte y se dé información pues muy bien pero usted que hoy esto lo tiene colgado en la web con fecha de mañana nos lo podían haber llevado ustedes a comisión el lunes que es lo que hemos pedido no he pedido otra cosa gracias muy bien muchas gracias señora Peña Rubia tiene la palabra gracias creo que con la con la entrada en vigor de esta norma daremos respuesta a las solicitudes de varias comunidades que llevan tiempo tratando de ubicar un ascensor en su edificio y que debido a que la aplicación de las normas urbanísticas anteriores no lo permitían nos podían ser autorizadas por los servicios técnicos municipales esta medida es un ejemplo de aplicación práctica de intentar adaptar el urbanismo a ser más social y más sostenible que sea útil y que solucione los problemas de las personas facilitando la habitabilidad en nuestra ciudad no hemos considerado necesario el tener que informar 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 vamos a a informar evidentemente puntualmente como se hace absolutamente con todo lo que se hace en este ayuntamiento a la comisión de accesibilidad que si no me equivoco creo que está convocada para la próxima semana tengo entendido realmente esta norma es una norma de carácter meramente técnico tener que consultar con la comisión de accesibilidad cuando tenemos una normativa de accesibilidad vigente que deben cumplir todos los proyectos en principio tampoco lo consideran necesario los técnicos municipales es un tema de normativa hay una ley que cumplir en cuanto a accesibilidad y con esta norma lo que hacemos es tratar de favorecer a la cantidad de edificios construidos hace muchos años y que no tenían la posibilidad de colocar un ascensor de colocarlo evidentemente cumpliendo toda la normativa que tenemos vigente a día de hoy en temas de accesibilidad si surgiera algún caso particular en el que tuviera que ser estudiado puntualmente como pasa con el resto de acciones que se llevan a cabo con el tema de accesibilidad en el municipio evidentemente se llevará a la comisión pero un tema de una aplicación de una ley como es la de accesibilidad o de una aplicación de una norma no se estimaba necesario y como ves si contestamos a las preguntas que nos realizan yo no he contestado a esta y he contestado a por qué no se modifica se hace un plan general nuevo esto no es un debate entre unos y otros tiene muchas razones señora alcalde no es un debate y creo que mi intervención ha terminado muy bien señora Martín de Mora me ha pedido la palabra si como no ha agotado el tiempo mi compañera yo si que quería hacer un un inciso e hincapié en un tema concreto que se ha preguntado aquí por parte de dos grupos respecto a la pregunta del tema de comisión o no si era una modificación del texto o del plan general he de decir como presidenta de la comisión de urbanismo que allí el jefe de servicio del departamento de urbanismo ya contestó el por qué no se debía de llevar en caso de que el jefe de servicio del área de urbanismo a este gobierno le hubiera hecho hincapié o le hubiera informado en comisión o previa a la comisión que se debería de haber convocado por supuesto este gobierno lo hubiera hecho pero asesorados por el jefe de servicio pues no se hizo como tal Muy bien muchas gracias vamos a proceder por tanto a la votación del punto número 4 después de las intervenciones aprobación de la interpretación de la norma 12.8 del plan general de ordenación urbana de Mislata en lo relativo a ascensores en edificios preexistentes votos a favor por unanimidad queda aprobada la interpretación de la norma punto número 5 moción del grupo socialista para declarar los servicios sociales municipales como servicios esenciales señor secretario dictamen de la comisión el dictamen es favorable y hay una enmienda del grupo compromiso muy bien muchas gracias en un primer turno de intervención tiene la palabra el grupo proponente de la moción en este caso el grupo socialista que durante dos minutos podrás poner la toma de acuerdo señora Martínez Mora como portavoz del grupo socialista tiene la palabra interprendrá el compañero Chimo Moreno muchas gracias señor Moreno muchas gracias y buenas noches en la toma de acuerdos de la moción del partido socialista primer punto declarar a todos los efectos como servicios públicos esenciales del ayuntamiento de Mislata los recursos que integran los servicios sociales municipales en base a las disposiciones legales y razonamientos recogidos en la parte expositiva de la presente resolución estos servicios tendrán a la consideración de esencial las categorías y funciones que se consideren necesarias para su prestación en base al acuerdo segundo en base a la anterior declaración que surta efectos en relación con la excepción prevista en el artículo 20 apartado 2 de la ley 48 barra 2015 de 29 de octubre de presupuestos generales del estado para el año 2016 al concurrir los supuestos de excepcionalidad urgencia y carácter inaplazable previstos en el mismo tercer punto de acuerdo aprobar de conformidad con los dispuestos en el artículo 127 G ley 7 barra 85 de abril reguladora bases del régimen local la realización con carácter urgente por parte del servicio de recursos humanos de las gestiones oportunas para dotar el departamento de servicios sociales del personal necesario en las diferentes categorías cuarto exigir a la consellería de igualdad y políticas inclusivas la financiación necesaria y estable en el tiempo para poder acometer el incremento de los gastos de personal de acuerdo con lo aprobado en la nueva ley de servicios sociales quinto comunicar el presente acuerdo a las y los representantes de las trabajadoras y trabajadoras delegadas y delegados de personal por lo que respecta al personal funcionario y al comité de empresa por lo que representa el personal laboral así como los medios de comunicación locales comarcales y autonómicos Bueno, muchas gracias en un primer turno de intervención señor González Murgui tiene la palabra No haré uso de la palabra en este primer turno Bueno, muchas gracias señor Gil Sí El Partido Socialista presenta hoy al ple de la Junta de Miglata esta moción que pretén declarar los servicios sociales municipales como servicios essenciales evidentemente o son y pocos más o res más que añadir al respecto Presentamos una semana para sustituir y demandar la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas por el Gobierno de la Generalitat Valenciana ¿Por qué presentamos esta semana? Pues porque hay que ser justos y no es por decir cuán interesa el nombre de la Consejería que se quiere Lluir, no y cuando se trata de atacar no más nombrar a las Consejerías que gestionar compromiso Nosotros estamos al suyo costado en este tema y le demandaremos al Gobierno de la Generalitat a todos siga de color que siga esta mejor para la Junta y la suya gente para toda la gente Ahora tal como lo avisárem en el anterior plenario la inversión y gestión de estos dinos será controlada por compromiso con lupa caso de coherencia y no es por decir que en Mislata tenéis personas desateses pero una manca de recursos ¿no? Bienestar social y hacerle una festa de aniversario a un parking no es coherente y no es serioso Aquí esta es una buena iniciativa del Gobierno local y con Médit es tenido a costar de este sentido y para eso la votarán a favor Muchas gracias Muchas gracias señor López Gracias señor Fernández Yo en el último pleno que tuvimos en el mes de enero hubo un vecino que al salir me preguntó algo que vengo defendiendo en muchas ocasiones en este pleno y era que cómo es posible que el equipo de gobierno presentara mociones al pleno en tanto en cuanto tienen la posibilidad de gobernar y que evidentemente además su mayoría absoluta de 14 concejales les invita a ustedes a que puedan traerlo entiendo que cada vez que hay una moción del Partido Socialista busca más el debate en el salón de plenos o la confrontación de ideas que no simplemente el sacar adelante la propuesta pero en cualquier caso sí que es verdad y recupero la pregunta de aquel vecino que sorprende que un equipo de gobierno se emocione a sí mismo en un pleno cuando tienen la opción de gobernar que es para lo que a ustedes les señalaron y les votaron de manera tan abrumadora la ciudadanía de Mislata igual que hay cosas que se resuelven por decreto de alcaldía pues entendemos también que este tipo de medidas se pueden resolver por el ordeno y mando de 14 concejales pero en cualquier caso y en particular este tema si lo estudiamos con calma y desde fuera nos muestra esa divertida batalla que hay en la Generalitat entre el Partido Socialista y Compromís y que de una manera muy sucinta ha explicado el portavoz de Compromís diciendo que presentan una enmienda a la moción del PSOE porque cuando a ustedes les va bien pues la Consellería de Turnos y Socialistas que hace bien las cosas y cuando las cosas salen mal pues ya señalamos que Consellería es y aquí andamos los demás pues como meros espectadores de lujo de esta batalla miren yo creo que hay que resolverlo yo estoy de acuerdo María Luisa pese a que usted resople yo estoy de acuerdo con lo que ustedes trasladan en esta moción y creo que es interesante el señalarlo y mi grupo así lo hemos valorado en las distintas reuniones y en la última que hemos tenido hoy de grupo pero claro estas cuestiones de decir lo importante es que son los servicios sociales de destacar que vamos a pelear por ellos de que vamos a aceptar todo lo que la consellera Mónica Oltra nos quiera enviar etc 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 esto digo yo que tendrá que tener una viabilidad económica y entiendo que tendrán que haber unos informes de intervención que de manera favorable o no favorable indiquen si vamos a poder asumir todos esos servicios que la consellera Oltra ha dicho que vamos a tener que hacernos cargos los ayuntamientos y entiendo también que desde la Secretaría del Ayuntamiento pues habrá que informar favorablemente o no por la cuestión de aquella de la legalidad de si podemos o no los ayuntamientos admitir según qué tipo de servicios si esto contraviene o no la ley de racionalización y sostenibilidad y otra serie de leyes es decir entiendo que esta propuesta o tiene detrás un informe legal del Secretario Municipal y un informe de la intervención señalando que podemos asumir los gastos o es otro brindis más al sol que es la sensación que tengo para abrir un debate político en el que evidentemente pues ahora oiremos hablar de Mónica Oltra de Rajoy y de bueno de quien haga falta un poco aquí nos mandaremos los mensajes estos que a nadie de la calle el interés ni le importan y que sinceramente servirán de poco más al final del recorrido de esta tarde a ver si se aceptan las medidas que están anunciando desde Consellería a este respecto se van a abandonar los servicios sociales en manos de los ayuntamientos o se nos va por decir de otra manera a obligar a que nosotros los asumamos para sacarlos adelante con el consiguiente gasto entiendo o con la consiguiente inversión que va a ser necesaria esa competencia en materia de servicios sociales que más tarde o más temprano evidentemente también van a afectar a la dotación económica para mantener los servicios de ahí que me parece interesante y se lo he dicho ya antes María Luisa que ustedes mismos en la moción pidan que la Consellería dote económicamente y garantice que ese dinero va a llegar desde la Generalitat para hacer frente a los servicios pero claro esta garantía la vamos a tener por parte de la Consellería vamos a poder llevar adelante los servicios sociales los que ahora se nos encomiendan nuevos con el dinero que nos debería de llegar lo digo porque cuando han gobernado los míos ha pasado y cuando gobiernan los de ustedes sigue pasando y aquí a veces vamos tiritando porque no nos pagan lo que nos deben unos y otros los míos y los suyos y me veo en la situación de que empecemos aquí a aceptar servicios sociales que no vamos a poder pagar el día de mañana y que quien nos dijo que nos los iba a proveer no nos los provea y eso desde luego sería un lastre para el Ayuntamiento de Mislata y en este caso para el gobierno que ustedes lideran nosotros necesitamos saber si es legal la propuesta que hace la consellera necesitamos saber si económicamente aunque sea por una cuestión de cautela podríamos aceptarlo necesitamos saber hasta donde va a llegar el compromiso de la consellería en este caso o del gobierno de la Generalitat Valenciana de pagar esos servicios porque si no estaremos cometiendo un error que creo que es muy grave y es el de empezar a asumir nuevos servicios y a ustedes les he oído en más de una ocasión y me consta que es complicado el atender todas las necesidades que tienen los vecinos imagínense cuando esos servicios se multipliquen si no nos llega el dinero que nos tiene que llegar y en cualquier caso y hasta aquí mi primera intervención creo que sería muy interesante que esta propuesta llegara con ese informe del secretario y con ese informe de la interventora para por una cuestión de cautela los que hoy nos sentamos aquí sepamos que lo que estamos decidiendo desde luego no contraviene ninguna ley muchísimas gracias señor moreno tiene la palabra gracias buenas noches debemos saber que el estado además de garantizar los derechos y libertades civiles y democráticas se compromete con la garantía de derechos de derechos sociales a toda la ciudadanía en el texto constitucional se obliga a los poderes públicos a poner en marcha sistemas públicos de educación asistencia sanitaria o seguridad social por lo que respecta a la protección social se establece en su artículo 9.2 que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas la constitución configura a España como un estado social y democrático de derecho y reconoce que la ciudadanía tiene derecho a la superación de todo tipo de discriminaciones y a la eliminación de los obstáculos que imposibiliten su pleno desarrollo tanto personal como social a su vez en el artículo 41 de la constitución también se menciona que los poderes públicos mantener un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos que garantice asistencia y prestaciones sociales sistema de servicios sociales en España se ha ido desarrollando intensamente en estos últimos 30 años y ha adquirido una identidad suficiente para ser reconocido como un instrumento fundamental de nuestro estado del bienestar constituyendo como ya llevo mencionando en diferentes plenos cuando hablamos sobre esta materia uno de los pilares esenciales y fundamentales conjuntamente con el sistema de salud educación y de pensiones una de las características del sistema de servicios sociales es la complejidad del mismo y esto se observa en los diversos niveles de las administraciones públicas en los que nos encontramos tenemos la administración general del estado comunidades autónomas diputación provincial y corporación local ayuntamiento en este caso otra de las apreciaciones que podemos observar es que el sistema de servicios sociales es un sistema joven en comparación con otros sistemas de protección pero para ello para su desarrollo ha sido fundamental la descentralización en las comunidades autónomas y corporaciones locales puesto que somos la administración más cercana a la ciudadanía los grandes problemas que debemos resolver las administraciones es el impacto del sistema para la autonomía y atención a la dependencia puesto que tenemos una sociedad cada vez más mayor y con menos poder adquisitivo otro de los problemas es el debate alcance y concepción de las rentas mínimas tenemos salarios cada vez más bajos el tercero de los problemas sería la necesidad de definir un umbral básico de protección social para el conjunto del estado para defender a las personas con menos rentas y por último sería la ausencia de un marco estructurador y financiero para la red básica de servicios sociales no solemos tener competencia para poder desarrollar unos servicios sociales eficientes también sean de financiar como corresponden Mislata y este ayuntamiento y este equipo de gobierno se sienten muy orgullosos de destinar casi 4 millones de euros tanto en personal ayudas directas y servicios si desganamos un poco los servicios sociales dentro de este sistema podemos observar que sus objetivos se encuentra el de dar mayor bienestar social y el de generar una prevención de exclusión social yendo al caso al caso que respecta a esta moción sería el tipo de atención que realizan estos servicios sociales la atención que se realizan los servicios sociales son una atención primaria o primer nivel de atención que es la atención genérica que se realiza y una atención especializada o segundo nivel de atención que es como sería el caso de la dependencia ¿qué buscamos con esta moción? pues el grupo socialista siempre apostará por unos servicios sociales de calidad desde 2011 hemos ido incrementando tanto la partida de ayudas sociales como la partida destinada a los servicios pero debido a una serie de impedimentos no podíamos aumentar la parte destinada a personal ahora buscamos mejorar la calidad de atención de los ciudadanos y ciudadanas de Mislata apostando por aumentar esa partida aumentar el personal de servicios sociales para que todo ello que he mencionado anteriormente se pueda llevar a cabo y de la mejor forma posible a día de hoy los trabajadores y trabajadoras del área de servicios sociales realizan un trabajo sobresaliente atendiendo baremando tramitando ayudas de consellería asistiendo aconsejando y encaminando a aquellas personas y familias para evitar la exclusión social y le digo Jaime traemos esta propuesta a pleno porque como ya dije en otras ocasiones consideramos este equipo considera yo también considero como concejal de servicios sociales muy oportuno que este tipo de decisiones participe en todos los grupos es por ello que pedimos que se apruebe con los votos afirmativos de todos para demostrar que este pleno al completo apuesta por unos servicios sociales de calidad y no sea decisión del equipo de gobierno sino de todo el conjunto muchas gracias muy muchas gracias en un segundo turno de intervención señor González Murgui tiene la palabra desde ciudadanos Mislata entendemos señor Moreno equipo de gobierno y compañeros de corporación como dicen ustedes en su moción y leo textualmente la situación social actual exige un compromiso de actuación urgente de la corporación más si se tiene en cuenta que la población atendida es una población con un elevado grado de vulnerabilidad y riesgo social que hace exigir un incremento de los recursos humanos y añadimos nosotros también materiales y económicos que posibiliten que un servicio municipal que conlleve en mayor grado que cualquier otro un factor humano sea atendido con adecuados canos de eficacia e inmediatez muy bien pues al hilo de esto y como titulado universitario en trabajo social que soy desde el año 92 admito y reconocemos en ciudadanos que la atención social de base es imprescindible y está fundamentada en el plan concertado como bien había dicho usted señor Moreno de prestaciones básicas del ministerio de trabajo y asuntos sociales que es su raíz como hemos visto es la exposición de motivos de la moción como mencionamos este plan surge con el fin por un lado de lograr la colaboración entre las administraciones del estado y las comunidades autónomas para financiar conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales por eso podemos decir que esta estrategia de actuación nace de la idea de garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de precariedad y necesidad y así se refleja en el mencionado plan concertado que es el plan de referencia para una mayor y mejor intervención garantista con nuestros clientes o usuarios debemos definir lo que entendemos por prestaciones básicas y estas son fundamentalmente se registran o se recogen en estos pilares información y orientación registro y toma de datos valoración asesoramiento social tramitación derivación integración social investigación implementación coordinación prevención e inserción social y cooperación social y fomento de la solidaridad muy interesante y muy ejemplarizante así pues la atención social de base es un servicio que prestan los ayuntamientos en el que se recogen las demandas y necesidades de la población con el fin de darle respuestas y garantizar que estas tengan cubiertas las necesidades básicas entendiéndose como estas las de alimentación vivienda y mejora de la calidad de vida estas son actuaciones que llevamos a cabo desde los servicios sociales de atención básicas en el ayuntamiento y no descubrimos nada nuevo que no se articule como hemos visto en los textos legales al respecto de la materia como es lógico y así lo hicimos ver desde el primer momento en la comisión al respecto correspondiente Ciudadano Mislata ratifica en este pleno ordinario su voto a favor y nos sentimos del todo identificados con la adopción de acuerdos que plantea el equipo de gobierno en toda su extensión que son declarar como servicios públicos esenciales del ayuntamiento de Mislata los servicios sociales municipales que resulta efecto en relación con la acepción prevista en los concurridos de los presupuestos excepcionales urgentes y de carácter inapezable previstos en el mismo la realización con carácter urgente por parte de los servicios de recursos humanos de la gestión oportunas para dotar al departamento de servicios de personal necesario en las diferentes categorías y exigir a la Consejería la financiación necesaria y establecer en el tiempo para poder acometer el incremento de los gastos de personal de acuerdo con la aprobación de la nueva ley de servicios sociales de momento nada más muchas gracias muchas gracias señor Gil no hará uso de la segunda intervención señor López gracias señor Fernández anuncio que si no cambiamos de opinión con la segunda intervención del señor Moreno si es quien asume la portavocía de ese punto o si en el segundo turno del partido socialista no cambiamos la opinión el grupo popular se abstendrá en positivo vuelvo a repetir lo mismo nos gusta lo que nos gusta lo que dice la moción nos gusta lo que dice la moción pero hay cuestiones que hay que explicar y que ustedes no explican y que hay que explicar y repito viene esta moción sin saber si es legal lo que en ella decimos si económicamente va a ser sostenible pero es que si uno recoge un pleno sin irse muy atrás 10 de diciembre de 2015 una moción del grupo socialista que era moción en defensa de las políticas sociales de Mislata y el segundo punto de aquella moción que ustedes presentaron fue instar a que la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se comprometa política y presupuestariamente a mantener e incrementar la cantidad la calidad perdón y el nivel de las prestaciones de los servicios públicos esenciales que se presentan en el municipio tales como la educación la salud la dependencia y los servicios sociales y aquellos que son de su propia competencia es decir hace poco más de un año ustedes señalaban lo que hoy señalan como propio como propio de la Consellería y aquí lo que hay que explicarle a la gente de una manera muy llana muy rasa muy clara es que la Consellería de Políticas Inclusivas está trasladando a los ayuntamientos unas competencias que no son propias y que nos van a suponer personal y dinero que este grupo no sabemos si vamos a tener si es que no es que estemos en contra de las políticas sociales ni muchísimo menos ojalá se pueda ayudar a todo el mundo con una contundencia tan grande que nadie más necesite ayudas yo lo he dicho siempre yo soy un defensor de las políticas sociales no de la limosna que son dos términos distintos y aplicar las políticas de bienestar social como si fueran limosna a mí ni me ha gustado ni lo he defendido nunca pero que haya políticas sociales evidentemente que sí pero mira o mire vamos a seguir con el repaso esto es 10 de diciembre de 2015 no hace muchos plenos aquí debate sobre educación con la compañera Ana María Julián los recortes que están sufriendo los colegios públicos de Mislata en su profesorado CIL lo hemos hablado y usted lo ha peleado y me consta y nos hemos reunido y seguimos peleando esos recortes los está ocasionando la consellería del señor Marzá desde la Generalitat ¿por qué tengo yo como concejal del ayuntamiento de Mislata que confiar en la buena voluntad de nadie cuando los que hay nos están fallando y cuando los que hubieron que eran míos también nos fallaron si yo lo que estoy pidiendo es que este ayuntamiento no se comprometa con cosas que no sabemos si vamos a poder llevar adelante que es muy bonito decir que aquí somos defensores todos de la política social evidentemente y yo el primero y yo el primero si a mí no me duelen prendas en defender los servicios sociales para todo el mundo pero lo que quiero es que este ayuntamiento pueda hacerlo y que este ayuntamiento los servicios que defienda son los que le competen los que le corresponden y lo que ustedes hacen es asumir el encargo de la señora Ultra y al mismo tiempo se emocionan ustedes para dar un aviso a la Generalitat y decir oye que esto nos viene como pide la consellería pero aquí oponéis el dinero por delante o como dicen los franceses Réan de Réan no, no, no esto es lo que hay que tener claro ¿es legal? ¿se nos va a dotar económicamente para no entrar para el ayuntamiento de Mislata cuando aceptemos todo esto? son dos preguntas que no me han contestado mire yo creo yo creo de verdad que hay que ir a la raíz del problema se nos está trasladando a los ayuntamientos un problema con el pretexto de la falta de financiación que creo salvo en lo que estamos todos de acuerdo que lo único que va a conseguir es dejar más endeudado a los ayuntamientos a las entidades municipales a las entidades locales que como usted ha dicho señor Moreno son las que actúan de manera más directa con la ciudadanía pero aquí no se trata de asumir todo lo que nos quiera regalar el gobierno autonómico valenciano nosotros tenemos la obligación porque así nos lo ha hecho saber la ciudadanía de velar por los intereses de Mislata los 21 cada uno desde donde estemos representando a nuestros partidos acabo ya señor Fernández y a nuestros votantes pero también a los que no nos han votado y únicamente apuntar una cuestión se está pidiendo a los ayuntamientos que asumamos servicios que no nos eran propios hasta hoy y que está muy bien que vamos a ser los primeros en poder defender a nuestro vecino pero que se nos den las herramientas para poder trabajar si no es pan para hoy y hambre para mañana y esto ustedes lo saben como yo muchas gracias votaremos abstención favorable muy bien bueno su abstención en positivo no existe en el reglamento orgánico municipal es abstención simplemente pero bueno se entiende que es en en positivo aunque nos hubiera gustado evidentemente que hubiera votado su grupo favorablemente señor moreno tiene la palabra muchas gracias yo tampoco entiendo la abstención en positivo esto es como cuando el profesor te dice suspendes pero aprobado le voy a aclarar una serie de cosas sinceramente desde el partido no pueden hablar de defensa de los servicios sociales se lo voy a decir porque es que ustedes cuando cuando gobiernan no es solo que como usted dice es que van a darnos competencias no no es que unos nos dan competencias a los ayuntamientos pero es que ustedes nos quitaban competencias a los ayuntamientos en materia de servicios sociales es que ustedes cuando gobernaron con la mayoría absoluta en el gobierno central le quitaron las competencias determinadas competencias en servicios sociales a los ayuntamientos es decir la gente tenía que irse a la comunidad autónoma y no a la administración más cercana no entiendo muy bien la crítica al gobierno de la generalidad porque nos dan competencias a los ayuntamientos y les estoy encantado de tener más competencias lo que lo que no quiero es que me quiten competencias sobre todo cuando son servicios para mejorar la vida de la ciudadanía eso sí que no lo quiero y eso se lo tumbó el tribunal constitucional no fue el partido socialista ni fue Compromís ni fue Izquierda Unida ni fue la mano negra fue un tribunal el tribunal constitucional y por otro por otro lado usted dice que es que si es legal es que el 31 de diciembre se modifica la ley 5 barra 1997 25 de junio de la generalitat porque se regula el sistema de servicios sociales es legal es que está está publicado está publicado está publicado no es una cuestión de legalidad o ilegalidad es que se cambia la ley para que sea legal se trae la moción para que ahora se pueda hacer entonces es legal si es legal partida destinada pues la partida destinada se tiene que saber también que ahora y es público la consellería ha invertido el doble de lo que invertía su partido en servicios sociales se puede hacer económicamente sí se puede hacer económicamente y es público no es que queramos esconderlo es que es público o sea de los presupuestos de la generalitat algunos no leemos los municipales y otros los de la comunidad autónoma y otros los dos como es mi caso y como es el caso de este equipo de gobierno y también le voy a decir es que habla de 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 limosna o habla de que a lo mejor es que no tramita es decir si hacemos esto no vamos a poder pagar ayudas sociales etcétera etcétera pues le voy a explicar el cierre de 2016 vivienda más de medio millón de euros destinados en ayudas de vivienda alimentación más de 240.000 productos de primera necesidad de atardecer nacidos más de 9.000 gafas para menores y para gente de exclusión social más de 100 gafas gratuitas ayudas en cortes y suministros más de 50.000 euros comedores sociales 75.000 euros más de 200 niños han sido atendidos ayudas a escuelas infantiles como ya informé también en la comisión han sido pagadas íntegramente mantenimiento tanto de servicios de SEAFI servicio de atención a domicilio al gabinete psicopedagógico y si vemos las vertientes social hemos invertido en becas para transporte para la gente estudiante hemos pagado las áreas libres hemos invertido más de 60.000 euros en transporte para estudiantes como he dicho antes más de 50.000 en transporte a personas mayores y sinceramente a mí es que me hace mucha gracia cuando habla de si invertimos si no invertimos de este gobierno ha triplicado las ayudas sociales las ha triplicado es que ustedes gobernaban con esta inversión esto esto es lo que ustedes invertían y estos datos no los saco no me los invento estos datos cuando usted gobernaba lo pongo usted porque es que usted gobernaba usted estaba ahí en el gobierno y levantaba la mano cuando aprobaba los presupuestos y ustedes destinaban pues no llegaba ni a 600.000 euros y el primer año de gobierno resulta que destinamos más de un millón 100 es decir más del doble más del doble pero es que ya no solo en ayudas sociales es que si nos vamos a la partida de servicios es que en el 2010 van y la disminuyen en el 2010 la disminuyen ustedes es decir dicen no es que nosotros defendemos los servicios sociales pero cuando ustedes gobiernan resulta que le meten la tijera nos quitan competencias y claro hay que dejar las cosas claras ¿por qué se trae esta moción? se trae esta moción como he dicho desde el punto uno para debatirla nosotros traemos este tipo de mociones para generar un debate sí un debate fructífero que nos lleve a algo positivo por lo visto usted pues prefiere decir es que a veces es que Mónica Oltra que es que tal se pone ese tipo de acuerdos para que los gobiernos que están ahora y los que estén en un futuro lo sigan manteniendo ponemos Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas porque veíamos positivo que algo positivo que hace la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se mencionase pero nosotros estamos muy de acuerdo en que sea el gobierno que lo preside un socialista muchas gracias muy bien muchas gracias señor Moreno pues vamos una vez concluido el debate y los dos turnos de intervención a pasar a la votación en primer lugar de la enmienda con registro de entrada 3.795 presentada por Compromís votos a favor en contra abstención muy bien pues queda incorporada la enmienda de Compromís y una vez incorporada pasamos a la votación del punto número 5 moción del Grupo Socialista para declarar los servicios sociales municipales como servicios esenciales votos a favor en contra abstención muy bien pues queda aprobada la moción del Grupo Socialista punto número 6 moción del Grupo Ciudadanos para someter a un nuevo trámite de consulta y participación e información pública por un periodo de dos meses la propuesta del Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral de la Comunidad Valenciana Patibel señor secretario dictamen de la Comisión el dictamen es favorable muy bien señor González Murgui tiene un primer turno de intervención dos minutos para exponer la toma de acuerdos o como ha expuesto en la Junta de Portavoces en este caso para retirar su moción señor González Murgui tiene la palabra sí señor alcalde y lo que yo he propuesto en la Junta de Portavoces no es retirar la moción es dejarla sobre la mesa puesto que ayer mismo en las Cortes Valencianas se debatió sobre el tema y el plazo para presentar esta moción o este nuevo plazo que se solicitaba en la moción acabó el día 31 de enero y ya no estaba dentro del tiempo y forma por lo tanto he sugerido esta mañana y vuelvo a reiterar de nuevo que lo que solicitamos es dejarla sobre la mesa por si se pudiera activar en un futuro próximo gracias muy bien pues dado que el portavoz de Ciudadanos decide dejar sobre la mesa su propia moción pues no tenemos nada que decir el resto de grupos como así lo hemos manifestado en la Junta de Portavoces y por tanto quedará sobre la mesa pasamos pues al punto número 7 moción del grupo compromiso para la ampliación e intransferibilidad del permiso del permiso de paternidad señor secretario dictamen de la comisión dictamen es favorable y hay una enmienda del grupo socialista muy muchas gracias en un primer turno de intervención tiene la palabra el concejal del grupo compromiso señor Gil para exponer la toma de acuerdos muchas gracias señor Bielsa en primer lloc pasaré a decir lo que son las propuestas de acuerdo que propusem primero que el Ayuntamiento de la Isla al Gobierno del Estado incluye los presupuestos generales del Estado para el año 2010 el ampliado del permiso de paternidad de 13 de 13 10 a 4 setmanes tal como demana la PNL según el Ayuntamiento de Mislata insta al Gobierno a presupostar y tramitar de forma urgent una reforma integral del sistema de permisos y prestaciones para la cura y atención de menores en caso de nasciment adopción o acollida en tercer lugar el Ayuntamiento de Mislata reclama al Gobierno de l'Estat que incluye en esta reforma la equiparación progresiva y la intransferibilidad inmediata de los permisos de paternidad y maternidad como mesura prioritaria en el aprofundimiento de la corresponsabilidad y finalmente como puntuar el Ayuntamiento de Mislata insta al Consejo de la Generalitat a incloure a los ayuntamientos que soliciten el plan pilot para estudiar la idoneidad de los permisos iguales e intransferibles para el nacimiento o acollimiento Muchas gracias Muchas gracias En un primer turno de intervención el señor González Murgui tiene la palabra Vamos a ver Entendemos al menos de entrada que se trata de un tema controvertido peleagudo o al menos complicado El Gobierno de la Nación ha puesto en práctica la ampliación del permiso de paternidad que ya es de un mes a partir de 2017 Esta medida se contemplaba ya en el 2011 en la Ley de Igualdad pero su puesta en marcha ha estado demorándose durante más de cinco años Se da la curiosa situación de que el actual Estatuto de los Trabajadores ya contemplaba en su artículo 48.7 la duración del permiso de paternidad de cuatro semanas pero había una disposición transitoria que lo mantenía en 13 días que es lo que se va a derogar o se ha derogado ya La necesidad de llegar a pactos con otras fuerzas políticas y las iniciativas parlamentarias de otros grupos políticos han sido la clave a la hora de incorporar esta mejora El pasado 18 de octubre el Congreso de los Diputados aprobó una propuesta de la oposición con 173 votos a favor para aumentar progresivamente hasta las 16 semanas el permiso de paternidad para lograr el objetivo de igualarlo con el de maternidad La igualdad en materia de paternidad se ha convertido en un tema candente sobre todo porque muchas veces y tal como se demuestran las cifras el hecho de tener la ley de nuestro lado no significa que los padres se lancen a acogerse a su derecho de paternidad muchas veces por miedo a las reacciones de las empresas Conocer cuáles son nuestros derechos del padre es el primer paso para hacer frente a la desigualdad laboral La paternidad sin embargo no parece estar amparada por la legislación europea que en un gran número de casos no contempla los mismos derechos en cuestiones de bajas para los hombres que para las mujeres La legislación española sin embargo si es más laxa con los permisos de paternidad que otras naciones donde es difícil encontrar permisos de paternidad igualitarios que se equiparen con los mismos derechos entre hombres y mujeres Ejemplos destacados en positivo serían el caso de Noruega e Islandia dos de los pocos países que equiparan la importancia de la nueva paternidad para ambos con el mismo número de días de bajas para madres y padres De momento nada más Muy bien muchas gracias señor Gil tiene la palabra Sí, muchas gracias señor Bielsa Abans de defensar aquesta moción sí que me agradaria contestar unes paraules que ha fet abans una afirmación el portador del Partido Popular respecto a la Conselleria d'Educación que creo que no tocava en el punto anterior pero lo ha fet y por tanto creo que toca también defensar això Ha parlat abans de retallades y yo le voy a tornar a recordar algo que ya vas hacer en un altre ple Les retallades de la Conselleria d'Educación del señor Marçal que vostè ha nombrat han sigut 2.800 més 3 meses Conselleria y es un problema puntual no pueden elevar a la categoría de retallada un problema puntual Muy bien Simplemente Fenomenal Se centra en el punto orden del día Se lo agradezco Gracias La cuestión es que el actual marxuríquen en el que es troben discrimina a les mares en la contractación y promoción profesional ya que ellos y los empleados tienen en compte negativamente la mayor durada del permiso de maternidad priva del derecho de las criaturas a ser ateses por parte de los progenitores y de aquellos progenitores a gaudir de una paternidad activa durante las primeras semanas después del nacimiento de la adopción o acollimiento Aquest motivo ya son el suficient más importantes para estar a favor de esta ampliación porque es una vergonya que las mujeres en edad fértil siguen discriminadas en la sella inserción laboral hasta el punto de tener un porcentaje de atur hasta 3,5 puntos mayor que los de los hombres cosas que producen entre otras cosas al ser menor el permiso de los hombres por eso con una ampliación la discriminación se veía reudida al ser los dos progenitores que gauden de un permiso de nacimiento o adopción otro punto importante es el de la intrassebilidad porque ahora ha de ser la madre quien cedir a la su parella una parte del su derecho porque esta pueda gaudir de las primeras setmanes de permiso y si los dos progenitores pasan las primeras setmanes en el su fin garantimos el derecho de que los niños y las niñas tengan atención de sus progenitores desde la edad de nacimiento por todo esto y porque las administraciones tienen la responsabilidad de promover la igualdad entre hombres y mujeres así como un repartimiento más secretario de las sus responsabilidades como progenitores y una inserción igualitaria al mercado laboral demanen el vot favorable de esta moción Muchas gracias Muchas gracias señor López Gracias señor Fernández seguimos en la tónica de lo habitual y de lo anterior yo me alegra que la cuestión del profesorado sea puntual solo afecta a todos los colegios de Mislata pero bueno voy a dejar ahí la cuestión y en cualquier caso animo a que se siga peleando como desde el principio se ha hecho desde la Concejalía de Educación estamos hablando de políticas sociales yo me he quedado en el punto anterior escuchando al señor Moreno y ahora mismo sigo en lo mismo que estábamos escuchando antes y es que yo lo de sacar pecho con las políticas sociales sacar pecho con que ahora damos más dinero en ayudas oiga si lo deseable es que no tengamos que tener que ayudar a la gente económicamente si es que saquemos pecho con que estamos ayudando más y estamos subvencionando no, no si es que lo que hace falta es que la gente tenga una calidad de vida que no nos haga falta cada año invertir más dinero en esta cuestión y probablemente en el periodo 2007-2011 señor Moreno no teníamos la situación de crisis tan agravada que hemos vivido y que seguimos viviendo que yo sigo reconociendo gobierne quien gobierne pero nunca pondré medallas ni quitaré medallas por una cuestión de política social señor López por favor sí, sí me centro es reiterativo que se centran en puntos ya terminados si no se centran en el punto orden del día porque ahora le tendré que dar la palabra al grupo socialista en este caso al señor Moreno para que le vuelva a explicar lo mismo que le ha explicado antes y así entramos en un círculo no tengo ningún problema en que lo explique pero lo que no se puede hacer de verdad es sacar pecho con que a ti cada año damos más dinero o sea, alegrarnos de que damos dinero yo no lo entiendo no lo entenderé en mi vida pero bueno me centro en la cuestión de la paternidad y esto al compañero Javier Gil pues es lo que comentaba yo abans es que es la buena voluntad de hacer una cosa pero sin saber si eso se puede hacer o no se puede hacer y claro n'hi ha dos maneras de hacer política una la responsable que es el que yo voy a proposar voy a ponerle un informe de legalidad voy a ponerle una cantidad de dinero y voy a hacer que se pueda llevarlo en adelante y n'hi ha otra manera de hacer las cosas que es voy a buscar un titular chulo voy a buscar una foto en el periódic y después ya veremos como lo hago y eso estar de acuerdo en el contingut pero no poder donar soporte o recorzar la manera en que se presenta y es un poco el que está pasando en esta propuesta o en estas propuestas de acuerdo que se presenten desde el grupo de compromis y desde el grupo de dones am compromis nosotros estamos de acuerdo con la gran mayoría de lo que se nos traslada con que se incluya evidentemente esa ampliación de los permisos de paternidad con que crezcan con que sean intransferibles y con cualquier cosa que suponga un avance social pero los avances sociales a veces también hay que buscarlos para dar respuesta a las realidades y en el día de hoy evidentemente es un problema que viven muchas familias porque la conciliación pero que no podemos resolver al 300% en un solo consejo de ministros o en un solo pleno de un ayuntamiento ¿qué quiero decir con ello? pues que evidentemente nosotros también estamos por la conciliación de la vida personal por la conciliación de la vida laboral por la conciliación de la vida familiar porque no hayan las graves desigualdades que existen hoy en día entre hombres y mujeres en el terreno profesional porque las facilidades que tengamos unos no sean las dificultades que tengan otras y estas cuestiones les aseguro que también desde el Partido Popular de Mislata las defendemos pero las defendemos con coherencia nosotros podemos salir hoy de aquí echando un brindis al sol y diciendo que sí que también queremos 16 semanas para los padres y que sean intransferibles esto se va a poder llevar a cabo se va a poder dotar todos sabemos que hoy por hoy no y además hay una cuestión de orden superior y es que ese permiso de paternidad no es una potestad de este ayuntamiento nosotros como decíamos antes podemos abrir el debate social y podemos hablar todo lo que queramos y ahí probablemente estaremos de acuerdo en que todos creemos que es conveniente este estilo de permiso de paternidad cuando sea posible llevarlo a la práctica pero donde hay que debatir estas cuestiones donde hay que pelearlas y donde hay que defenderlas es en el Congreso y allí como ha explicado el compañero de Ciudadanos José María González Murgui 173 diputados y la abstención de su grupo y el mío permitieron que se ampliase el permiso de paternidad que como digo con el Consejo de Ministros de diciembre de 2016 se ha llevado a la práctica yo en este primer turno no voy a llevar mucho más allá del debate estamos de acuerdo en el contenido y estamos de acuerdo en los avances sociales especialmente por lo que puedan significar de conciliación laboral y profesional especialmente para las mujeres pero entendemos que las cosas que nosotros pidamos tienen que ser cosas que podamos llevar a la práctica todo lo contrario creo que flaco favor flaco favor estaremos haciendo al debate social muchas gracias muchas gracias por parte del grupo socialista señora Martínez Mora tiene la palabra si gracias señor alcalde bueno este grupo sí que sí que debe decir que ve la moción totalmente en el lugar y en el momento de esa presentación la moción que presenta compromiso y que debatimos hoy hoy en el pleno quería explicar como también hemos hecho en la junta de portavoces el porqué este grupo pues presenta una enmienda a uno de los puntos de acuerdo de la moción porque entendíamos que en el segundo punto en el que la chuntamente Mislata insta al goberna presupostar y tramitar de forma urchente una reforma integral entendíamos que en ese punto ya estaba incluido y así se lo yo como portavoz del grupo se lo he hecho y se lo he explicado al portavoz de compromiso entendíamos que eso estaba de alguna manera absorbiendo el primer punto y queríamos decir lo mismo y repito votaremos votaremos a favor de esta moción sí que creo sí que creo que debemos hablar de este tema porque no esta moción el título de la moción que es la ampliación del permiso de paternidad no creo que sea un estilo de paternidad creo que ahí ha cometido un poco de patinazo no es un estilo de paternidad y no lo debemos de calificar así porque si no deberíamos de ir a la base de lo que significa y porque se creó y porque se creó en 1931 ese permiso de maternidad y de paternidad por lo tanto este grupo entiende que tanto las mujeres como los hombres como los ciudadanos de Mislata y también los 21 concejales que estamos en el pleno entendemos que debemos hablar de este tema debemos informar y también debemos de reivindicar dicho esto dicho esto este grupo votará a favor de la moción y continuaré en mi segunda intervención muy bien muchas gracias señor González Murgui si voy a ser muy breve e intentar ser conciso al máximo esta reivindicación de las cuatro semanas ya venía esta reivindicación mejora ya venía planteada como hemos mencionado al principio de nuestra intervención en el estatuto de los trabajadores pero se quedaba resumida a tan solo 13 días reitero el gobierno del señor Rajoy PP ha ido aplazando obviando esta decisión desde 2011 en total seis años sencillamente porque entendemos desde nuestra óptica que no había voluntad política debido a la mayoría absoluta que tuvo en en el anterior gobierno también el señor Rajoy pero no le quedó otra salida que llegara a un acuerdo con Ciudadanos para desbloquear la medida en el 2007 y ampliarla hasta los cuatro meses a lo largo de esta legislatura al menos así se pactó entre la batería de asuntos para dar el voto positivo por parte de Ciudadanos al actual gobierno de la nación mencionar también el permiso de maternidad transferible que creo que también es importante este permiso de maternidad permite a las mujeres disponer de 16 semanas de baja remunerada de estas 16 semanas las seis primeras son obligatorias mientras que las diez siguientes se pueden transferir al padre ahora con tu moción lo que se pretende es igualdad que todo sea igualatorio que todo sea transversal una opción que a día de hoy solo disfrutan sobre el papel menos ojo al dato de un 2% de los nuevos padres por esa razón entendemos en consecuencia con nuestros compañeros de bancada de compromiso nos sentimos en consonancia con ellos y desde Ciudadanos Mislata votaremos a favor de la moción y la adopción de acuerdos que en ella se plantea por sentido común por hacer efectiva la transversalidad de género por seguir desarrollando el ya deteriorado estado de bienestar y por justicia social nada más muy bien muchas gracias señor Gil tiene la palabra sí muchas gracias señor Bielsa dir primer que esta moción no pretende igualar el hombre a la dona sino la dona al hombre lo que volem es que las dones tengan las mateixes posibilidades en su promoción personal y profesional eso que vaya per davant respecto a si es potfer o no es potser y portar en davant aquests tipos de mesures evidentemente eso se trata de voluntad política no sabemos si ahora mismo el Partido Popular tiene esa voluntad política y es puede hacer y es puede hacer económicamente evidentemente y hay un precio de medidas seguramente como incrementar la recaptación incrementar la perseguir el frau fiscal y no hacer amnisties fiscales como lo hizo el su partido haciendo que los ricos paguen un poco más eso es una medida también que serviría para poner en marcha de medidas visto que vaya tan bien la economía en mesuras como esta demostraría que realmente eso que dijo el presidente del gobierno tiene razón en fin poco más y hay que decir al respecto yo agradezco a aquellos partidos que vayan a votar a favor de esta moción y lamentar que si algún se estén o votan contra pues una llástima porque es una proposta que lo que se fa es avanzar capa un estado más democrático y más igualitario muchas gracias muchas gracias señor López tiene la palabra gracias señor Fernández si es que estamos de acuerdo Javier y yo lo he dicho en el primer punto y lo vuelvo a repetir en este segundo que nosotros el que es el contenido de esta moción la defendemos y estamos de acuerdo y que son pasos que socialmente habrá que dar pero hacerlo de una manera de traer la propuesta cuando no se ha medido mire es que condiciona muchas cuestiones el hecho de que la seguridad social tenga que asumir estas cuestiones muchos desde el pacto de Toledo desde pasar de los 200 a los 1500 millones de euros necesarios a un sin fin de cuestiones más y a mí me gusta mucho el discurso de que todo es fácil de que todo es simple de que es buena voluntad pero oiga es que las cosas hay que pagarlas es que las cosas hay que pagarlas y esto lo saben ustedes señor Gil porque las políticas sociales que la señora Oltra anunciaba en la oposición no son las que está llevando a la práctica ahora que gobierna es que yo creo que al final se puede decir cada uno lo que pensamos pero que lo que al final hay que hacer es hablar claro hablar raso y explicar las cosas como son y sí yo puedo ser para ustedes el demonio por estar diciendo algo que me parece muy básico y es que las cosas se pagan y que antes de decir 16 semanas intransferibles habrá que saber cómo lo va a resolver este país y a mí me traen una propuesta ustedes y me dicen y esto se va a hacer así y les digo ya ya si es que yo estoy muy de acuerdo con cualquier mejora social de verdad se lo digo me digo que es que esto no sé ya el debate hacia dónde hay que llevarlo es que hay un buenismo por parte de unos y otros somos poco más que el demonio porque somos los que intentamos imponer un poquito de cordura en estas cuestiones que al final pues yo sinceramente aburre yo hablaba del estilo de familia y lo que decía antes María Luisa porque yo me he ido a estudiar datos de la conciliación laboral familiar en este país padres que compartan con las madres el permiso un 2% padres que disfrutaron de alguna de las semanas de las 10 semanas de paternidad un 1,8% que renunciaran a los 15 días de paternidad un 14,2% es que socialmente este país al que nos puede quedar mucho por avanzar tiene una realidad y la realidad es la que es y en esa realidad es donde nosotros o en este caso el congreso de los diputados que es quien toma las decisiones y el senado deben de ir mejorando esa calidad de vida pero seamos conscientes de la realidad que tenemos es que yo al final tengo la sensación de que aquí ya es un poco a ver quién truca con la carta más alta y a ver quién propone la cosa que sea más populista pues oigan si quieren entramos todos en ese debate pero es que a mí sinceramente es algo que me chirríe y bastante y luego hay una cuestión que no paro de oír todo el rato acabo de oír al concejal de ciudadanos que yo creo que debería de hablar con sus compañeros de partido por arriba para que les digan cuáles son las líneas a seguir lo he oído antes desde la bancada socialista el gobierno Rajoy el gobierno Rajoy el gobierno Rajoy oiga el gobierno Rajoy que yo defiendo que he defendido en las urnas y que he defendido cuando se ha constituido está avalado con el apoyo o con la abstención de su grupo y del de ustedes con lo cual yo al final de esta historia cada vez que ustedes hablan de Rajoy de Rajoy de Rajoy de Rajoy pues oigan se lo hacen ustedes saber a sus inmediatos superiores políticos y que tomen las decisiones que tengan que tomar y si el señor Rajoy desde mañana por decisión del partido socialista y de ciudadanos no puede seguir gobernando este país pues no seguirá gobernando este país pero mientras tanto por favor sean ustedes conscientes responsables y partícipes del gobierno que tenemos en este país es que yo claro al final ya me da la sensación de que aquí hablamos según nos sopla el aire oiga que no con sus aciertos y con sus errores gobierna Mariano Rajoy y el gobierno popular apoyado por el grupo ciudadanos y la abstención del grupo entre otros socialista y eso es así y la conciliación laboral se ha de llevar a la práctica y la mejora en la paternidad tanto para las mujeres como para los hombres o como para las mujeres y las mujeres o los hombres y los hombres hay que seguir defendiéndola y batallándola pero yo me gusta ser responsable de lo que defiendo y defender las políticas sociales hay que hacerlo dentro de los cauces de lo que se puede llevar a la práctica proponer por proponer pues al final a uno le queda la sensación de que se queda pues en eso en una tertulia de café donde nos peleamos a ver quién es el más bueno del pleno pues yo creo que hay que ser un poquito más serios que hay que seguir trabajando que a este país le queda mucho recorrido evidentemente en políticas sociales y que lo que tenemos que hacer todos es arrimar el hombro muchas gracias muy bien muchas gracias por parte del grupo socialista señora Martínez Mora tiene la palabra sí gracias bueno es muy significativo que hoy vayamos a aprobar esta moción sobre la ampliación del permiso de paternidad y digo significativo porque porque se aunan dos momentos que cada año pues recordamos como antagónicos por el estado de derecho que hoy practicamos y vivimos en nuestro país un 23F hoy es 23 de febrero en el que se pretendió involucionar el proceso democrático iniciado en España con la transición y la muerte del dictador y un 8 de marzo que hemos leído al inicio del pleno una declaración institucional un 8 de marzo donde el movimiento feminista reinició el proceso de igualdad y reivindicación de los derechos de la mujer esa generación de mujeres que pese a ser castigadas supieron transmitirnos ese espíritu republicano y el valor de ciudadanía plena como Clara Campoamor entre otras circunstancia que rememoramos cada año como mujeres y también como ciudadanos y ciudadanas y que debemos y que debemos seguir haciéndolo no es baladí que haya empezado esta segunda intervención recordando estas dos fechas tan importantes y que hoy pues hablamos en este pleno pero también se ha de decir que la historia está siempre para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos pero también cómo éramos cómo éramos y cómo somos y cómo vivimos en la actualidad la exposición de motivos de la moción que presenta Compromís hace también un recuerdo histórico de la evolución y desarrollo del derecho de maternidad y de paternidad y en general los procesos de igualdad que llevan aparejadas las normas y las distintas legislaciones relativas a tal efecto que en definitiva se trata también de pedagogía social la ampliación del permiso de paternidad y que sea intransferible es defender también es defender también otro punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres es reivindicar es reivindicar también los derechos de los padres y de las madres y también y también y no debemos olvidarnos los derechos de los niños y de las niñas a tener a sus padres mientras crezcan o en los primeros meses de vida el cuidado el cuidado no tiene sexo creo que es algo que no deberíamos ni de dudar lo podemos hacer tanto hombres como mujeres igual de bien pero en igualdad de condiciones olvidando así y dejando atrás esa frase que tantos tantos hemos escuchado yo colaboro como portavoz del grupo socialista agradezco agradezco este recordatorio en la fundamentación de esta de esta moción señor Gil no podemos obviar que como dice la moción en 1931 un gobierno de unidad republicano socialista dirigía los destinos de la república española con un ministro con un ministro como largo caballero dirigente del partido socialista y UGT como responsable del área de trabajo y ámbito social en 1989 otro gobierno socialista en este caso dirigido por Felipe González avanzaba avanzaba con el permiso de maternidad incrementándolo en 2007 la ley orgánica 3 la ley por la igualdad efectiva de mujeres y hombres y en 2009 la ley 9 de ampliación del permiso de paternidad venían nuevamente a avanzar en el proceso de permisos de maternidad y de paternidad que estamos debatiendo en esta moción y he de decir y he de decir también que fue un gobierno socialista el señor José Luis Rodríguez Zapatero el que guió nuestro destino nuestro destino en condiciones de igualdad y en estas dos últimas leyes que he mencionado por lo tanto lo hemos dicho en muchas ocasiones los socialistas siempre hemos tenido una vocación clara el permiso y en eso creo que debemos de estar todos de acuerdo el permiso de paternidad debe de ser autónomo al de la madre debe de ser totalmente autónomo al de la madre quiero hacer quiero hacer de forma muy rápida la lectura de uno de los párrafos que hemos tenido que quitar de la declaración institucional porque había un grupo que es el Partido Popular que no la hubiera podido apoyar como declaración institucional y leo muy rápido la política económica de la austeridad ha deteriorado el empleo en general en general el más perjudicado el de las mujeres aumenta la brecha de género en el empleo situándose ya en el 42 coma 15 por ciento 11 puntos 11 puntos por debajo de la tasa de empleo masculino he de decir aquí que este gobierno no nos vamos a poner paños este gobierno está plenamente orgulloso de las ayudas que se otorgan de esos programas de políticas de empleo que estamos realizando por estos datos por estos datos de las políticas de empleo y sobre todo de las políticas sociales para ayudar al que más lo necesita y yo no lo llamaría limosma igual limosma puede ser para determinadas personas pero para el que la recibe no es una limosna estos permisos de maternidad y de paternidad son un derecho de los padres y de las madres que se convierten en un instrumento como he dicho anteriormente para fomentar de nuevo esa igualdad para hacer justicia fomentando así tanto la responsabilidad privada como empresarial y ahí sí que decirle señor López que usted no vive la realidad usted ha podido estudiar mucho ha podido leer mucho navegar pero no conoce la realidad empresarial el reconocimiento de este derecho no quiere decir ni tiene nada que ver con la obligatoriedad del cumplimiento que un padre decida solicitarlo o no pero el derecho se debe de reconocer que es lo que debatimos y queremos y apoyamos aquí y donde sea fomentamos así que esa corresponsabilidad privada y familiar pero también esa empresa empresarial es significativo es significativo y a eso voy a sus últimas palabras y voy acabando señor alcalde es significativo por singular que parezca que hoy que hoy esta decisión no la haya adoptada un gobierno socialista como los anteriores gobiernos socialistas a nivel nacional que he mencionado aunque todos debemos de reconocer que en este caso que en este caso el voto del grupo socialista ha sido determinante determinante nuevamente nuevamente los socialistas estamos cuando y donde corresponde por coherencia con nuestros ideales y por responsabilidad la responsabilidad no es subsidiaria responsabilidad señor López por eso por eso hoy podemos debatir y por eso y por eso gracias también al voto socialista los padres los padres pueden solicitar ese derecho los padres pueden solicitarlo por lo tanto y por todo lo que he argumentado tanto en mi primera como en mi segunda intervención votaremos a favor de esta moción de reivindicación histórica de los derechos e igualdades entre hombres y mujeres muy bien muchas gracias señora Martínez Mora vamos a pasar por tanto en primer lugar a la votación de la enmienda del grupo socialista con registro de entrada 3.768 de supresión del primer punto de la propuesta en la toma de acuerdo los votos a favor en contra abstención muy bien pues queda incorporada la enmienda del grupo socialista y vamos a pasar por tanto a la votación del punto número 7 moción del grupo compromiso para la ampliación e intransferbilidad del permiso de paternidad votos a favor en contra abstención muy bien queda por tanto aprobada la moción del grupo ciudadanos y realizaremos un receso hasta las 22 20 minutos muchas gracias bien vamos a proceder al reinicio del pleno municipal con el punto número 8 moción del grupo compromiso para que las actas de las comisiones de control informativas sean públicas señor secretario dictamen de la comisión dictamen favorable y hay una enmienda del grupo socialista muchas gracias en un primer turno de intervención señor Gil tiene la palabra para exponer la toma de acuerdos muchas gracias señor Bielsa a día de hoy los actos de las comisiones de control informativas que se realizan todos los meses no son públicos los veintes y veines de Mislata no tienen acceso a los asuntos que se dictaminen ni a la parte de control por parte de la oposición en las distintas comisiones últimamente cuando se aplica el punto de pres y preguntas cosa que no es habitual se realizan algunas preguntas la contestación del cual es que facen la comisión correspondiente evitando de esta manera que la contestación aparegui en el acta del ple y de esta manera la pregunta es contestada en comisión o como se ha comentado abans no son pocos y tienen acceso d'aquesta manera es faría mucho más transparent el trabajo que se realizan por parte de los representantes políticos de cara a los ciudadanos y sería una manera de abrirnos al nuestro bien que cada vez demana más información de lo que se hace la villa por eso los puntos quedan en vigor en la ciudad en la ciudad de la ciudad de la ciudad en la ciudad en la ciudad los organismos públicos abrimos las ventanas a los vecinos y vecinas y usuarios acerca de lo que se realiza desde las instituciones la citada ley entre otras afirmaciones en su preámbulo dice tres cuestiones que consideramos importantes 1. Incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública, que se articula a través de las obligaciones de publicidad activa para las Administraciones y entidades públicas. 2. Reconoce y garantiza el acceso a la información, regulado como derecho en el amplio ámbito subjetivo y objetivo. 3. Establece las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento, lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los que desarrollan actividades de relevancia pública. Los países con mayores niveles en materia de transparencia y normas de buen gobierno cuentan con la garantía de las instituciones más fuertes, que favorecimiento en el crecimiento económico y el desarrollo social. 4. En estos países los ciudadanos pueden juzgar mejor y con más criterio la capacidad de sus responsables públicos y decidir en consecuencia, permitiendo una mejora fiscalización de la actividad pública, se contribuye a la necesidad de regeneración democrática y se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento en todos los aspectos. 5. En este sentido, de ciudadano Mislata, damos nuestra enhorabuena a la moción que presenta Compromís para que las actas de las comisiones de control informativa del ambientamiento de nuestra localidad sean públicas. 6. Entre otros objetivos, para que los vecinos que cada cuatro años nos juzgan con su sufragio puedan tener una más directa, cercana y de primera mano información de la gestión que realiza tanto el gobierno municipal como la oposición, 6. Porque al fin y al cabo todos integramos la corporación, gobierno y oposición. 7. Intuimos desde Ciudadanos Mislata que se presenta esta moción con buen criterio y que con esta moción se pretende dar un paso más allá en aras de abundar en el desarrollo democrático de nuestra institución y de la transparencia municipal. 7. Por todo ello, saludamos la iniciativa, la hacemos nuestra y a la vez, como es natural, la votaremos a Joao. 7. Siempre en Hadas, desde Ciudadanos Mislata, de hacer política local en positivo y por el bien general de la ciudadanía. Nada más. 8. Muy muchas gracias, señor Gil. 8. Gracias, señor Bielsa. 8. Miremos ustedes. A Compromís no ensagrada la oscuridad. Durante años, los ayuntamientos y las administraciones van a echar los cristales y van a echar entrar la llum. Ahora, que a las instituciones y a compañeros y compañeras que trabajan día a día para mejorar este país, hemos promocido iniciativas con el compromiso de dejar entrar la llum a estas instituciones, con la intención de que todo el pueblo valenciano pueda entrar en la realidad, no solo literalmente, sino también de manera figurada. La moción que hoy duc así pretén que las comisiones informativas y de control siguen públicas, siempre que la confidencialidad de las dades en las cuales se trabaja lo permita. Esta publicidad de la información no es un capricí. Es un paso más adelante hacia la transferencia. Y, sobre todo, eso implica la participación activa de las personas, de los vecinos y vecinas en política. Porque sí, este ayuntamiento es como el chiquete que tiene gozera y ha de andar detrás de él porque se hace las cosas. Y finalmente se hace, con más o menos éxito, pero se hace. Y para mostrar un motor, hoy tenemos así el plenario retransmés en directo a través de streaming, después de más de un año de demanar en reiteradas ocasiones por distintos grupos políticos. Esperemos, aleshores, que la publicidad de estas comisiones, en caso de que se apruebe finalmente la moción, no es faca esperar tant de temps y pueda convertirse en un instrument de participación para la ciudadanía, que, a més, dona a conèixer la nostra tasca, la de tots, así a l'Ajuntament, y, d'aquesta manera, dignificar la política, la política que fem tots. A l'anterior plenari, el senyor Bronxú llançava a l'aire la següent pregunta. ¿Vostès se avergonyeixen de ser polítics? Evidentment, jo no. I per això vull més transparència i que tothom puga conèixer el nostre treball, el treball de l'equip de govern i el de l'oposició. Caminem, aleshores, tots junts, junts i juntes cap a un govern obert que impulse la participació de la ciudadanía que sí o desitge. Perquè amb aquesta proposta, la qual cosa s'aconsegueix és que les veïnes i veïns de Mislata puguen participar d'una forma molt més activa en la política municipal. Crec que no és ninguna cosa exclusiva d'aquest grup municipal. Jo crec que això ho volem tots. I volem que, igual que per molts motius i a vegades en aquestes mocions, molts dels punts, molts de les preguntes, molts de les propostes que es traslladen des dels grups a les comissions informatives i de control perteneixen o partixen de la pròpia ciutadania. I, per tant, considerem essencial que li donen el protagonisme i la relevancia que es mereix. Raons fonamentals per les quals, evidentment, solicitem el vot a favor d'aquesta moció. I sí que m'agradaria, que ho tenia d'haver fet aquest matí en la Junta de Portavòs, i no ho he fet, se m'ha passat, però, aclarint una qüestió respecte a la esmena que ha presentat el Partit Socialista, que diu, després de l'expressió que les actes de les comissions siguen públiques, sustituir per el text, sempre que no hagin dades que per llei no poden publicarse, per el text, sempre que hagin sigut aprobades per la mateixa comissió. Vostès es referixen a que se té que aprobar en la comissió el fet de que es publiquen o, simplement, al fet de que esa acta aprobada es va a publicar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, sr. López. Gràcies, sr. Fernández. Decir que ens parece molt importanta aquesta moció, que en aquesta sí que podem incidir de manera directa desde el propio Pleno del Ayuntament de Mislata i que, obviamente, per aquestes grans, és per les que anunciem ja el nostre voto favorable per a que sean públicas les actes de les comissions de control informatiu, tal y com ha solicitado el Grupo Compromís en aquesta moció que trasladan al Pleno. Jo, únicament, tinc una pregunta de, bueno, per conocer com es llevaria adellant aquesta qüestió. Ha planteat, per un lado, Javier Gil, la publicació. Jo entendo que, una vegada fos aprobada per acta, pasaria ja a ser pública. Lo que sí que preguntaria és des de cuándo. Es decir, cuándo, si hoy se vota favorablemente esta moció, desde cuándo se pondrà en práctica esta medida. Lo digo porque en muchas ocasiones se trasladan mociones al Pleno que debatimos, que acordamos, que sacamos de aquí en positivo entre todos, pero que luego no las vemos en marcha. Entonces, me gustaría saber cuándo plantea el Gobierno que se empiecen a hacer públicas las actas de las comisiones. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Martínez Mora, por parte del Gobierno o por parte del Grupo Socialista. Gracias. Bueno, el Gobierno no ha propuesto esta moción. Entonces, yo creo que aquí yo voy a explicar la enmienda que en este caso el Grupo Socialista ha presentado y la moción no es del Gobierno, sino del Grupo de Compromís. Pues sí, efectivamente, la enmienda que ha presentado nuestro grupo lo que quiere decir es publicaremos las actas una vez hayan sido aprobadas por la comisión correspondiente, en la siguiente comisión, por la comisión correspondiente. Si es un área de Hacienda, pues en la comisión correspondiente de Hacienda. Pero vamos que entendíamos que deberían de publicarse una vez hayan sido aprobadas por si hay que modificar o no en la siguiente comisión. Y, por supuesto, siempre que no invadamos y no incumplamos la ley de protección de datos, algo que todos sabemos y que ahí sí que deberíamos de tener cuidado. Hay en algunas comisiones en las que se tratan datos mucho más personales y más delicados y en otras no tanto, pero bueno, eso sí que deberemos de tener cuidado a la hora de cuando publiquemos las actas. Y, bueno, pues sí, votaremos a favor de la moción. Y, bueno, a modo de pregunta, a mí me gustaría saber, por ver un poco de referencia, si existe algún otro ayuntamiento que ya lo está realizando, que ya están publicando las actas de las comisiones, si es operativo, si no es. Si tienen algún dato, sobre todo el proponente de la moción, pues agradecería el saber si hay algún ayuntamiento que esto ya lo está haciendo. Muy bien, muchas gracias. Señor González Murgui, en un segundo turno de intervención. No haré uso de la palabra. Gracias. Señor Gil. Sí, ahora mismo los datos, la verdad es que no los tengo, pero sí que sé que existe en algunos ayuntamientos se publican estas actas y de ahí también parte nuestra propuesta, ¿no? Se hacían otros ayuntamientos y entendíamos que era una buena medida y, por lo tanto, extrapolarla a nuestro ayuntamiento, pues sería mejorar todo el tema de la transparencia y la comunicación con los vecinos y vecinas de Mislata. Simplemente eso. Y, bueno, respecto a las preguntas que ha plantado el portavoz del Partido Popular, no lo sé, eso es una cuestión más del equipo de gobierno. Todos tenemos interés en saber desde cuándo se va a poner en práctica, pero, bueno, no depende, evidentemente, de este grupo municipal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, señor López. Gracias, señor Fernández. Mi pregunta era muy sencilla. Yo a lo que iba entendía que el grupo socialista iba a votar a favor después de enmendar la moción de compromiso que se iba a llevar a la práctica y la pregunta, pues, únicamente iba dirigida a saber si aprobamos aprobándose esta medida, pues, por ejemplo, las actas que se aprobasen en el mes de febrero se iban a publicar ya en el mes de marzo, por darle un poco de temporalidad al asunto. Pero el gobierno me lleva a compromiso y compromiso me lleva al gobierno. Yo no sé si alguien me puede aclarar algo y si no, en cualquier caso, seguiremos manteniendo el voto favorable. Muchas gracias. Por parte del grupo socialista, señora Martín Amora tiene la palabra. Como le he dicho anteriormente, el gobierno ni el Partido Socialista ha presentado la moción. Igual, si usted hubiera tenido tanto interés en saber ese dato en concreto, usted hubiera podido hacer una enmienda de adición o cualquier otra enmienda si hubiese sido tan interesante o era tan importante que se contestase en este pleno para su grupo, que tiene esa posibilidad. si usted lo hace y ha trabajado esa moción, pues que lo podría haber hecho. No obstante, sí que este grupo quiere hacer varias puntualizaciones. Este grupo para nada te goxera, señor Gil, para nada te goxera. No te goxera porque quiero hacer hincapié en distintos párrafos de su moción porque entendemos que prácticamente en todas faltan a la realidad, por no decir a la verdad, pero faltan a la realidad. Mire, usted en su moción dice que los vecinos y vecinas de Mislata no tienen acceso a los asuntos que son dictaminados en las comisiones y no es cierto, no es cierto. Los asuntos que son dictaminados en las distintas comisiones, en las cuatro comisiones informativas y de control que tenemos, Hacienda, Urbanismo, Cultura e Interior, todos los asuntos que son dictaminados posteriormente vienen a este pleno, son debatidos en pleno y como sabe, hasta ahora se publicaban las actas en la página web del Ayuntamiento de Mislata y a partir de hoy se emiten en streaming. Por lo tanto, sí que los ciudadanos y ciudadanas de Mislata tienen acceso a esos asuntos que son dictaminados en las comisiones. Dudo todavía, a pesar de que usted lo ha comentado en su segunda intervención, dudo, dudo que hay ayuntamientos y que hay ayuntamientos que están publicando las actas, ayuntamientos del Calado como es un ayuntamiento como el de Mislata, número de habitantes, etcétera, relacionado. Yo, sinceramente, lo dudo porque no he visto ninguno. No sé si por parte de su grupo de ayuntamientos en los que gobierne Compromís lo hacen, pero yo no he encontrado ninguno. Si usted me dice que sí, tengo que creérmelo, pero yo no he encontrado ninguno. además, y a mayor abundamiento, en su moción hace juicios de valor y son juicios de valor erróneos. ¿Por qué? Usted dice en su moción que, claro, que no llegamos a ruegos y preguntas o en la gran mayoría de los plenos no llegamos a ruegos y preguntas. Cuando en los plenos no se llega a ruegos y preguntas es porque han llegado a las doce de la noche. Eso quiere decir que el pleno que empieza a las ocho de la tarde, son cuatro horas, a las ocho de la tarde quiere decir que el pleno va lleno de contenido. Hay debate y hay información y hay transparencia. Si no se llega a ruegos y preguntas es por ese motivo y no porque sea una decisión baladí o una decisión que este gobierno o el alcalde toma porque, pues bueno, le viene así. No, no, no es así. Usted dice que no contesta o que el alcalde no contesta a las preguntas que se le hacen al finalizar el orden del día de todos los puntos que se debaten y no es cierto tampoco, señor Gil. Podríamos hacer un resumen de las últimas cien preguntas que han sido preguntadas aquí en pleno por parte de la oposición. Podríamos decir que de las últimas cien, cinco aproximadamente, ha podido derivar a que esas preguntas sean o que se podían haber preguntado en comisiones. ¿Y por qué le digo esto? Mire, en uno de los puntos que hemos tratado anteriormente en el pleno, en concreto que hacíamos referencia a urbanismo, ahí se hizo una pregunta que ustedes la han hecho también en el pleno de hoy, ahí se hizo una pregunta en la comisión. Estaba el jefe de servicio y pudo contestar. Por eso, cuando el alcalde en alguna de las contestaciones que se les ha hecho en ruegos y preguntas y ha comentado hubiese sido mejor haberla preguntado en la comisión informativa. ¿Por qué? Porque a la comisión informativa van los técnicos municipales, los competentes del área de cada comisión y de los puntos que van a tratar. El hecho de que se haga aquí, salvo que sea un tema de legalidad, no tenemos a ningún técnico. Es por eso por lo que en ocasiones el alcalde ha dirigido que esa pregunta la puedan hacer en la comisión, más que nada porque igual aquí no se tiene la información y no podemos contestarle. Por lo tanto, tampoco es una mecánica habitual, que es lo que usted hace ver o hace entrever en su moción que sea la mecánica habitual que no se contesta. No, no es así. Aún así, aún así y a pesar de todo lo que he comentado este grupo, este grupo va a votar a favor, votar a favor de que se publiquen las actas de las distintas comisiones y también y también en aras a esa transparencia que se critica y que este gobierno emplea a rajatabla al 100% para muestra un botón, para muestra el de hoy. Este gobierno cumple con la palabra. Hoy se vuelve a retransmitir en TV los plenos. Cuando la situación económica, por supuesto, lo ha permitido, cuando la situación económica nos lo ha permitido, la voluntad política que tenía este gobierno y este alcalde pues se ve hoy retransmitiendo el pleno en streaming. He de recordar, he de recordar y haciendo referencia a la historia que también hacía en la anterior moción que hemos debatido, he de recordar que en marzo del ejercicio 2010 se eliminó y se decidió no seguir grabando los plenos. Se decidió no seguir grabando los plenos. Se eliminó esa grabación. En su momento, en aquel momento, también era una voluntad política el hecho de grabarlos y esa voluntad política no se vio. No se vio. Y esa es la diferencia y esa es la diferencia que se tiene en la forma de gobernar hoy con este compromiso cumplido y con esa palabra política dada cuando la situación económica lo ha permitido y anteriormente. Esa es la diferencia más visible y nunca mejor dicho de retransmisión de los plenos en streaming y por supuesto votaremos a favor pero he de decir eso. Aún me gustaría saber qué ayuntamientos del calado como el ayuntamiento de Mislata van a publicar las actas de esas comisiones informativas y como he dicho este gobierno ni este alcalde tiene ningún inconveniente ningún inconveniente en publicar nada porque consideramos que todo lo que se hace se hace en aras a la transparencia. De hecho todos los puntos que son debatidos en pleno son porque son del pleno. El pleno no ha delegado no ha delegado en las juntas de gobierno o en decretos de alcaldía. Todos los puntos que deben de ser aprobados en el pleno lo son. Gracias. Muy bien muchas gracias. Pues vamos a pasar después del debate a la votación del punto número 8 moción del grupo compromiso para que las actas de las comisiones de control informativa sean públicas. ¿Votos a favor? Ay, perdón. Primero señor secretario no me había pasado la enmienda y no lo recordaba. En primer lugar vamos a pasar a la votación de la enmienda del grupo socialista con registro de entrada 3.770 de 22 de febrero para sustitución o sustituir el primer punto de la toma de acuerdos. ¿Votos a favor de la enmienda? Pues por unanimidad queda incorporada la enmienda a la moción y por tanto vamos a pasar a la votación ahora sí del grupo compromiso para que las actas de las comisiones de control informativa sean públicas. ¿Votos a favor? Por unanimidad queda aprobada la moción del grupo compromiso. Pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno. Punto número 9 conocimiento de las resoluciones de alcaldía presidencia y acuerdos de la junta de gobierno local adoptados desde la sesión de 26 de enero de 2017. Señor secretario Como siempre está a su disposición. Muy bien muchas gracias. Punto número 10 ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Señor Gil Yo sí. Bueno, lo primero antes de nada quiero felicitar a los técnicos de imagen y sonido ya me han comentado que la retransmisión está siendo excelente y pues eso agradecérselo y espero que tengáis la misma suerte en las próximas retransmisiones. Y luego ya centrando un poquito más la cuestión que quería plantear el Tribunal Constitucional ha declarado recientemente inconstitucional la vigente regulación del impuesto sobre el incremento a valor añadido de terrenos de la naturaleza urbana más popularmente como conocido como plusvalías. No, usted ya sabe si este ayuntamiento si este gobierno municipal tiene previsto adoptar algún tipo de medidas ante la previsible pérdida de ingresos y por lo tanto que afectaría al presupuesto municipal en caso de cuando esto se ponga en marcha. Muchas gracias. Nos consta que no afecta al ayuntamiento de Mislata en cualquier caso la técnica en este caso responsable de la materia hará los informes correspondientes y por supuesto el ayuntamiento tomará las medidas que corresponden lógicamente. ¿Algún ruego? ¿Alguna pregunta más? Sí, señor Sanchís. Señor alcalde ¿no podía informar al respecto si no hay alguna novedad sobre el polio o no té? Sí, señora Martínez Mora Gracias. Le he pedido la palabra porque como se ha preguntado en alguna otra comisión de urbanismo pues yo invito a que se haga ahí que es donde está el jefe de servicio del área de urbanismo y que ahí pues va a informar con muchísimo más detalle que es como he dicho en otras ocasiones que se pregunte dónde está el técnico que cuando se pregunta en la comisión de urbanismo el técnico y jefe de servicio de urbanismo contesta. Pues creo que la presidenta de la comisión de urbanismo la ha contestado perfectamente y es que tienen a su disposición al técnico correspondiente jefe del servicio de urbanismo y en las comisiones de urbanismo es donde le va a dar sin duda contada información de cómo se encuentra en este caso el polígono T ¿Alguna pregunta más? Señora Saif Sí, buenas noches Queríamos saber si hay algún avance en cuestión de la residencia Bueno me parece que va a ser reiterativo el tema de la residencia existen muchos avances y Mislata lógicamente de acuerdo con la generalidad y con la consellería de bienestar y políticas inclusivas es muy probable que tenga una residencia de la tercera edad de lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos pero en cualquier caso me voy a tener que apuntar una pregunta tipo para responderles porque creo que llevan diez plenos preguntándolo en cualquier caso no sé si es que en las comisiones no le responden que me consta que sí o lo hacen no sé por qué razón pero en cualquier caso a esta pregunta cuando exista algún tipo de información adicional beneficiosa para los intereses municipales no se preocupe de ustedes que se lo transmitiré así que no hace falta que me insistan yo a ustedes se lo comunicaré cuando existan novedades importantes que sin duda las habrán ¿alguna cuestión más? Sí señor Martínez Montoro Buenas noches Este pleno aprobó la reducción de las tasas por expedición de documentos administrativos y la reducción de la tasa por apertura de establecimiento y queríamos preguntar por qué no se ha aplicado estas reducciones en el presupuesto del año 2017 Gracias No tengo conocimiento del tema pero en cualquier caso tienen ustedes la comisión de Hacienda donde está el técnico correspondiente que conoce perfectamente esa materia para preguntarlo y sin duda les contestará adecuadamente como podrán en fin conocer no le puedo dar ese dato y creo que es mejor que lo pregunten en la comisión correspondiente Sí Buenas noches Señor Gandía Quisiéramos saber señor Fernández si nos puede facilitar el dato de cuántas empresas han instalado su gestión en el centro coworking de la fábrica Gracias No le puedo dar el dato le podría decir que se lo daba en el próximo pleno y le traería el informe técnico correspondiente que me imagino que en la agencia de desarrollo local lo podrán tener pero en cualquier caso si lo quiere usted tener antes lo puede consultar perfectamente la comisión de interior que creo que es la comisión que gestiona esas competencias ¿Algún ruego alguna pregunta más? No hay ningún ruego ninguna pregunta más pues muchas gracias me uno al agradecimiento del señor Gil a los técnicos municipales que hoy han trabajado para que los ciudadanos a la otra parte del pleno nos puedan escuchar nos puedan ver y puedan interesarse de las cuestiones que aprobamos en este pleno municipal muy agradecido de que así sea y por tanto en nombre de los 21 concejales les damos las buenas noches hoy ha sido relativamente pronto y por tanto se levanta la sesión muchas gracias gracias